Audiolibro, Blancanieves y los Siete Pistoleros. Novela de Silvercane. Arrangements Video y Audio, Petra Pistola Loca. Capítulo I. Tres personajes. Unos meses después de concluida la guerra de secesión, que terminó con el triunfo de los ejércitos del norte, el caos reinaba todavía en Texas. La que siempre fue tierra de bandoleros y de desesperados, de aventureros y de proscritos, se había convertido más que nunca en un verdadero cubil de alimañas. Por un lado la asolaban los bandidos mexicanos de la frontera, que se habían envalentonado con la falta de vigilancia, de otro los fugitivos del ejército del sur, muchos de los cuales habían preferido convertirse en forajidos antes que prisioneros, y por fin, los vencedores, los soldados del ejército del norte, buena parte de los cuales estaban sedientos de botín y habían sustituido las acciones de guerra por las incursiones de rapiña. Pues bien, en Texas y en aquella época vivían tres personajes bien distintos, a los que tal vez sea interesante conocer. Uno de esos personajes era una mujer, los otros dos eran hombres. Y de esos dos hombres uno era un forajido, mientras el otro corría peligro de que le eligiesen como Sheriff de Dallas, una de las ciudades más turbulentas del estado. Veamos por separado lo que hacían antes de que el destino les obligara a encontrarse. Eleonora Bell, Condesa de Herwin. Bueno, no es que en Texas hubiera condesas, ni que alguien hiciese caso de los títulos rimbombantes, pero, Eleonora Bell, descendía de una rancia y orgullosa familia europea, que tenía título y todo. Y Eleonora consideraba que era su obligación ostentar los distintivos de sus preclaros antepasados, llevar un escudo con una corona en sus vestidos y no hablar con según quién. Eleonora consideraba que determinadas compañías rebajaban a una persona, y por eso a veces no contestaba ni siquiera a los saludos que la dirigían. Pero, ¿no se crea por eso que Eleonora estaba cargada de dinero, no? Era la encargada de la limpieza en el salón de Bud Spencer, el más destartalado de Dallas. Durante la guerra sus padres habían muerto asesinados y Eleonora había visto incendiadas todas sus propiedades. Fue un milagro que ella misma no resultase víctima del salvajismo que parecía haberse apoderado de las gentes durante aquellos años. Logró subsistir entre las ruinas de su viejo hogar, viviendo de recuerdos y de desesperadas añoranzas, pero, al terminar la guerra, se dio cuenta que no tenía más remedio que hacer una cosa, ganarse la vida. Eleonora, sabía hacer muchas cosas, como por ejemplo, tocar el piano, danzar, recitar hermosas poesías, hacer primorosos bordados y confeccionar vestidos que según habían dicho siempre sus amigas, eran un sueño. Pero en Dallas y en aquellos momentos, ¿quién se preocupaba de un trasto llamado piano y de una inutilidad llamada poesía? ¿Qué mujer tenía suficiente buen gusto para apreciar los vestidos que Eleonora sabía hacer? Nadie. Y por eso, Eleonora tuvo que llegar a la triste conclusión de que allí sería muy difícil encontrar un trabajo honrado. Podía marcharse de Dallas, desde luego, pero fuera de su ciudad aún correría peligros mayores. En Dallas, al menos, no era una desconocida y hombres que en otro sitio la hubiesen atacado tal vez, aquí se limitaban a lanzar rugidos de admiración a su paso. Fue Bud Spencer, el dueño del salón, el que puso las cosas en su punto. Mira, nena, ya que has venido a visitarme para preguntarme qué puede hacer una chica como tú, te lo diré bien claro, en el salón tengo contratadas a seis bailarinas que no son dignas ni de limpiarse los zapatos. De modo, que si quieres hacer fortuna, aligérate de ropa, sonríe un poco, muévete así o asá y yo te aseguro que dentro de dos meses puedes comprarte un rancho. En cuanto a mí. En cuanto a él, recibió una de las bofetadas más sonoras y solemnes que le habían propinado en su vida. ¿Cómo se atreve, insolente? Sepa que soy la condesa de Herwin. Pero dos días más tarde, desalentada y rendida, Eleonora Bell volvió a presentarse ante Bud Spencer. No sé qué hacer. Todo el mundo me persigue. No tengo ni siquiera un alojamiento honesto donde poder refugiarme. Hay ahora hombres en la ciudad que me dan miedo, verdadero miedo. Sé que si trabajo aquí podré tener una habitación en un hotel y contar con la protección de los pistoleros del salón. Ofrézcame lo que sea y yo me quedaré aquí, haré lo que usted me diga. Bud Spencer se frotó las manos. Bien, nena, esto es ponerse en razón. Así fue como Eleonora Bell, condesa de Herwin, entró a trabajar en el salón. Bailó una sola vez. Una noche que se haría memorable en la historia de Dallas. Cuando los hombres que frecuentaban el local de Bud Spencer vieron aquella escultura viviente, aquella perfección, aquel monumento, el delirio se apoderó de ellos. Y eso que Eleonora vestía como la bailarina más decente de todo Texas. Y eso que su actuación duró solo cinco minutos. Pero fue suficiente para que los espectadores comenzaran a romper sillas, pidiendo que el número se repitiese, para que varios borrachos asaltaran el escenario y para que uno de los matones del salón acabase con la cabeza agujereada por una bala de revólver. Eleonora se horrorizó tanto, pensando que todas las noches pudiera ocurrir aquello, que decidió no bailar nunca más. Pero el salón era el único sitio relativamente seguro contra las acechanzas de los pistoleros. Eleonora decidió por esa causa entrar al servicio de la familia de Bud Spencer, que consistía en la esposa y una hija ya mayor. Entre sus pesadas obligaciones figuraba la de barrer cada día, por la mañana muy temprano, el salón, limpiar centenares de vasos y recoger los restos de docenas de botellas rotas. A partir de mediodía cuando el salón comenzaba a animarse, ella trabajaba exclusivamente en los pisos superiores, porque Bud Spencer opinaba que su presencia ocasionaría una revolución, y ya estaba bien con la noche del estreno. A pesar de todas estas amarguras, Eleonora seguía llevando el escudito con la corona, seguía negándose a hablar con ciertas gentes y continuaba esperando que un día las cosas mejoraran para ella. Pero lo que en realidad sucedía es que iban a empeorar, porque entre los hombres que la habían visto bailar aquella fatídica noche se contaba un pistolero llamado Peterreina. Peterreina era mexicano, pero no se le notaba. Parecía más bien un natural del norte de Texas. Por otra parte, había renegado ya cien veces de su patria, de su familia y de todo, por lo que si alguien le preguntaba alguna vez dónde había nacido, solía contestar que en el infierno. Peterreina tenía 29 años y más de 29 muertes sobre su conciencia. Doce o quince de ellas habían sido frente a frente y en duelo legal, por lo que su fama de tirador llegaba ya hasta los últimos rincones de Texas. Había sido oficial en el Ejército del Sur. Y lo había sido por convicción, porque le gustaba que hubiera esclavos. Después de la derrota se había convertido en un proscrito. Y en la actualidad estaba reuniendo una numerosa banda de fugitivos, con la cual esperaba convertirse en el dueño de cualquier ciudad del sudoeste. Si era Dallas, mucho mejor. No obstante, hasta el momento en que vio a Eleonora por primera vez, sus proyectos habían sido algo nebuloso e inconcreto. No sabía en realidad qué es lo que pensaba hacer. Pero cuando vio a la muchacha, una idea bien clara y definitiva se forjó en su mente. Tenía que apoderarse de aquella mujer. Y más aún, apoderarse de la ciudad, ser en Texas un pequeño rey y tener a Eleonora como esclava. Elementos para conseguir sus propósitos no le faltarían. Sobraban por todas partes, fugitivos, hombres que durante cuatro años habían vivido de su gatillo y no querían ahora vivir de otra cosa. Reunir una banda de 25 miembros, sería lo más fácil del mundo si se les prometía un buen botín. Y la ciudad de Dallas lo era. Aquella noche, al salir del salón, Peterreina se tropezó con el serif. Creí que estabas fuera de la ciudad. ¿Qué no te atreverías a volver aquí? Yo entro allí donde me da la gana, serif. Es que no le parece bien. Estás reclamado, Peterreina. Ofrecen por tu cabeza una recompensa. Fui lo bastante noble, hace un mes, cuando tropecé contigo, para aconsejarte que te largaras de Texas, o por lo menos de este condado. Prefiero enviar a los hombres fuera de mi jurisdicción que enviarlos a la horca. Pero tú has vuelto, Peter. Y esta vez no me contentaré con darte buenos consejos. Peterreina tenía un aire achulado, insolente. Se acarició la barbilla y luego se puso a reír. Sí, serif. Se había congregado una verdadera multitud alrededor de los dos hombres. El representante de la ley comprendió que tenía que acabar aquello de una vez. Entrégate, Peterreina, o te taladraré la cabeza. ¿Con qué, serif? ¿Acaso con una piedrecita? Está bien. Tú lo has querido. Saca. Los dos hombres se inclinaron hacia adelante, y las manos volaron en busca de las culatas de los revólveres. Peterreina fue más veloz, su revólver derecho salió a la luz y vomitó plomo caliente contra la cabeza del serif. Este cayó, dando una trágica vuelta sobre sí mismo y Peterreina, con una sonrisa cuadrada en los labios secos, continuó apretando el gatillo hasta que no quedaron balas en su cilindro. Luego se acercó al serif parsimoniosamente, haciendo sonar sus espuelas, y escupió sobre él. Dejó al serif en medio del polvo y se alejó, contoneándose a lo largo de la calle. Tres hombres se le acercaron cuando no estaba aún a una manzana de distancia. Peterreina. ¿Ocurre algo? dijo este. Los tres hombres llevaban barba de varios días e iban armados de cuchillos y revólveres. Somos fugitivos del Ejército del Sur, dijo uno de ellos. Hay muchos más como nosotros dispuestos en las montañas. No queremos ser apresados ni pasar a México. Hemos pensado que si formásemos una banda organizada, las cosas irían mucho mejor. ¿A qué habéis venido a Dallas? A observar el terreno. Bien. Excelente idea de formar una banda. ¿Pero quién sería el jefe? El que había hablado se adelantó un paso más. Está determinado entre todos que yo lo sea. Pero usted, Peté podría. Peté se movió solo un poco. Desenfundó el cuchillo que llevaba en el cinto y lo envió seca y certeramente contra el estómago del hombre. La hoja de acero se clavó hasta las cachas. Alguna sugerencia, alguna protesta, alguna observación, amigos, preguntó cuando el hombre hubo caído en el suelo desangrándose. Uno de los hombres que quedaban vivos, le miró a los ojos y se estremeció. No, jefe. Pocos días después, mientras Eleonora Bell limpiaba centenares de vasos en el salón de Spencer, y mientras Peté Reina cabalgaba por las montañas reuniendo a una tropa de hombres que estuvieran dispuestos a continuar viviendo de su gatillo, otro hombre en las cercanías de Dallas, veía seriamente comprometido su destino. Este hombre tenía unos 27 años, era alto, fuerte, rubio, y se llamaba, o le llamaban, Texas Murder. En realidad, nadie conocía su nombre, ni él se preocupaba de decirlo. Le llamaban Texas Murder, desde que siendo niño, mató en duelo a tres hombres que habían tratado de ofender a su madre. Desde entonces mató en duelo a bastantes más, y eso, naturalmente, había contribuido a reforzar su apodo. Texas Murder, no vivía sin embargo, de su gatillo. Por lo contrario, hacían falta bastantes cosas para que él se decidiese a emprenderla a tiros con alguien. Parecía como si las tres muertes que causó de niño le hubiesen dejado un amargo en la sangre, y más de una persona le había oído maldecir de tener que llevar revólver. Pero ya era sabido que cuando un pistolero tenía fama, todos querían demostrar que eran mejores que él. Y después de muchas provocaciones de varios de esos que se creían mejores, habían pasado a engrosar la población de los cementerios. Pues bien, pocos días después de los sucesos ya narrados, Texas Murder estaba junto con otros dos hombres, sentado en una mesa de un tabernucho de una población llamada Clemens. Se hallaban rodeados por más de quince individuos que guardaban una actitud respetuosa y expectante. El que estaba más cerca de la mesa y parecía sentir más interés por todo aquello era Lockett, el presidente del Consejo Municipal de Dallas. Los otros dos hombres que se hallaban sentados junto a Texas Murder, eran Mike Danovan y Pat Scleton. Los dos vivían de su gatillo, pero eran honrados. Más de una vez habían puesto sus vidas y sus revólveres a disposición de la ley. Todo esto es una idiotez, desdeñó Texas. Yo no tengo el menor deseo de ser sheriff. A mí no me importa nada de lo que suceda en Dallas. La cosa tenéis que decidirla entre vosotros dos. Absurdo, opinó el presidente del Consejo Municipal. Mis amigos y yo le hemos elegido a usted, Texas. Pero qué diablos a mí, exclamó Texas. ¿Acaso he dicho alguna vez que quisiera ser algo? Porque es el mejor tirador que conocemos en esta tierra. Y Dallas necesita que la defienda un hombre como usted. Al infierno Dallas, gritó Texas. Hace menos de seis meses que no pongo los pies allí. Claro, porque se está convirtiendo en una especie de salvaje. Pero en Dallas no lo hemos olvidado, amigo. Y ahora, al hacernos falta un sheriff, hemos pensado en usted. Entonces, ¿qué pintan estos dos aquí? Interrogó Texas. Somos aspirantes al puesto, dijo Scleton, para el caso de que tú renuncies, pero a mí la verdad es que no me gustaría que me colgasen la estrella con tanta facilidad. Prefiero ganármela a pulso. A mí tampoco me gustaría que renunciaras, manifestó Danovan. Sería mucho más bonito disputarnos la estrella de una manera fina, por ejemplo, rompiéndonos la cabeza a botellazos, o algo así. Puedes creer que a mí no me gusta tomarme las cosas a la tremenda. Pero si yo renuncio, exclamó Texas. Podéis romperos la cabeza vosotros, en todo caso. Esta no es forma de hacer las cosas, intervino el presidente del consejo municipal. ¿Y qué sugiere usted, si puede saberse? Que acepte sencillamente. Hay un buen sueldo. Y si a mí no me da la gana, rugió Texas. En tal caso sugiero una partida de dados. El que obtenga la puntuación más alta será el nuevo Serif. Me parece razonable, expuso Scleton. A mí también, opinó Mique. Por mi parte no tengo nada que objetar, excepto que, pensándolo bien, sois demasiado granujas, para ocupar el cargo de Serif. En realidad, no sois más que unos pistoleros provocadores y matones, de esos que deberían pasarse la vida entre rejas. Pero, ya que las cosas están planteadas así, no tengo inconveniente en la partida de dados. Lo único que digo es que el cargo no es ninguna bicoca. Por tanto, que se lo lleve el que pierda, en vez del ganador. Que se lleve la estrella el que obtenga la puntuación más baja. De acuerdo. Tendremos que hacer trampas al revés. Tiro primero Scleton. Obtuvo un 7. Luego Mique. Obtuvo un 2. Parecía imposible que nadie pudiera sacar menos puntos. Pero a continuación Texas obtuvo otro 2. La expectación era enorme cuando ambos hombres se disputaban el empate. Tiró primero Texas. Sacó un 3. Y luego Mique. Un 5. Quedas proclamado Serif de Dallas, indicó el mismo Mique. Felicidades, muchacho. Y que vivas muchos años, aunque eso será difícil. ¿Cuál va a ser tu primer acto como nuevo representante de la ley? Texas murder, tragó saliva dos veces, miró al fondo de los ojos de los dos hombres y al fin rugió. Meteros entre rejas a los dos, truanes. Quedáis detenidos. Capítulo 2. Pulpo Raymond. En aquel momento Pulpo Raymond, que quería ser un tipo muy gracioso, le estaba diciendo a Eleonora. Vaya idiotez. Una mujer que podría vivir muy bien de sus piernas, bailando, está viviendo muy mal de sus manos fregando vasos. ¿Y eso le importa a usted algo, mi lord? Porque eso sí, Eleonora nunca llamaba a nadie truan, bandido, zarrapastroso, ni ninguna de esas cosas que las mujeres de Dallas solían obsequiar a los hombres, con mucha razón. Para ella todo el mundo era mi lord y mi lady. Claro que me importa, nena. Es que si ganaras más, yo podría hacer un sacrificio y casarme contigo. Nunca me casaría con un hombre que se llamara Pulpo Raymond. Y tú, ¿acaso tienes nombre de reina? Me llamo Eleonora Bell, y Blanca de Gull, condesa de Herwin, soltó orgullosamente ella. Pues nena, un nombre tan largo sirve bien de poco. ¿Quiere dejarme en paz, mi lord? Claro, claro. Te da vergüenza que a una reina como tú la vean ocupada en tan bajos menesteres. Mire, mi lord, yo siempre trabajo en el salón a esta hora, cuando está amaneciendo, para no tener que encontrarme a latosos como usted. Pero veo que el sistema empieza a no dar resultado. Sírvase marchar de aquí y yo me veré obligada, muy a pesar mío, a romperle una botella en la cabeza de esa inmundicia llamada licor. Rompemela ya, Blanca, Blanquita mía. No me llame Blanca. Mi nombre es Eleonora. ¿Por qué suena mejor, verdad? Dijo Pulpo Raymond. Hay en Vilton muchas mujeres que se llaman Blanca. Y en cambio, Eleonora resulta mucho más fino, mucho más chic. No se dice de ninguna manera, exclamó Eleonora. Bueno, Blanca, menos monserga si sírvame una copa de brandy. No estoy aquí empleada para servir, mi lord. De pronto se oyó una traca de disparos hacia la parte norte de la población. ¿Qué es eso? No era aquella hora típica de las broncas ni de las muertes callejeras. La mayor parte de los habitantes de Dallas dormían ya. Por otra parte, tantos disparos y casi todos de rifle, no presagiaban nada bueno. A Larry, guardián del salón, se le erizaron los cabellos. No son tiradores aislados, musito. Es una cuadrilla. Como dándole la razón, los disparos se repitieron, ahora más cerca. Se oía ya el tumulto de varios jinetes galopando en la calle principal. A los disparos de rifle respondió el crepitar de algunos revólveres. Los batientes del salón fueron empujados desde fuera, y tres hombres empuñando el colt, entraron de espaldas, mientras disparaban rabiosamente con ellos. Sus disparos iban dirigidos a la calle, donde era ya casi ensordecedor el tumulto de jinetes. Larry reconoció a los tres que acababan de entrar. Eran los comisarios del sheriff. —¿Pero qué ocurre? —gritó. —Una banda organizada. —Tratan de matarnos. Eleonora comprendió. Aquellos tres comisarios eran el único vestigio de ley que quedaba en la ciudad. Muertos los tres comisarios, el jefe de aquella banda, fuese quien fuese, se convertiría en el verdadero dueño de la ciudad por unas horas. Y los tres comisarios iban a morir bien pronto, a lo que parecía. Uno de ellos cayó hacia delante, retorciéndose, con el cuerpo mordido por una rociada de plomo. —Es mi que Raffles, dijo uno de sus compañeros, mientras se parapetaba tras una ventana. Y trae a sus espaldas a más de veinte vaqueros armados. En efecto, era más de veinte los hombres que acababan de penetrar en la ciudad. Los comisarios, sorprendidos, no iban a durar mucho y menos contando solo con la débil protección que ofrecían las paredes del salón. Otro cayó con la cabeza perforada, Larry, que no había salido aún de su asombro, extrajo sus dos revólveres y corrió hacia la ventana. —El único comisario que quedaba vivo, gritó. —¡Carga los revólveres, muchacha! Eleonora no estaba acostumbrada a todo aquello, pero obró igual que si lo estuviera. Se deslizó con la agilidad de un gato hasta llegar a la ventana donde se hallaba el comisario, y empezó a recargar con rápidos movimientos el revólver que éste había soltado, empleando para ello las municiones de los muertos. En la calle sonaban alaridos y gritos de agonía, señal de que entre los asaltantes también había bajas. El comisario y Larry continuaban disparando, pero estaba bien claro que su resistencia no podría durar indefinidamente. Al tender el revólver, Eleonora vio que el comisario estaba quieto, doblado sobre el alfeizar y que de su boca manaba un hilillo de sangre. Lanzó un grito de espanto. En ese momento Larry se volvió hacia ella. —Huye, muchacha, huye. —Me quedaré mientras haya una bala, replicó Eleonora. Larry sonrió de una forma extraña con una mueca donde había asombro y admiración a la vez. —Huye, muchacha. Te juro que ahora hablo con toda seriedad. Si no lo haces estarás perdida. Varias balas pesadas de Winchester entraron aullando a través de los batientes de la ventana. Una de ellas encontró su camino, la cabeza de Larry. Este cayó fulminado, con el rostro vuelto hacia la muchacha. Eleonora ahogó un grito de horror. Y se hizo un gran silencio. Ya no se oía ningún disparo, ni siquiera el piafar de los caballos en la calle. Todo parecía muerto. Súbitamente, Eleonora percibió el sonido cantarín, de sus espuelas mexicanas. Los batientes fueron empujados y entró Peter Reina. Eleonora lo conocía de haberle visto diversas veces en la ciudad. Era, además, uno de esos hombres que todo el mundo señala. Peter Reina vestía de negro, pero con un sombrero inmaculadamente blanco. Llevaba en el cinto dos revólveres con cachas de plata y marfil. Y en los ojos una mirada muy extraña. Era la mirada a un tiempo sorprendida y satisfecha del que acaba de encontrar, con más facilidad de la esperada, todo aquello que andaba buscando. Sus ojos recorrieron centímetro a centímetro el delicado cuerpo de la muchacha. Buenos días, Eleonora. No puedes imaginar la alegría que siento al encontrarte, nena. Canalla, barbotó ella. Miserable. Creyó que sus palabras causarían efecto en Peter Reina, pero la piel de éste era lo bastante gruesa para que nada le perforase. Ni siquiera se inmutó. He venido por ti, preciosa, rió Peter. Puede que el destino de Dala se haya decidido gracias a ti. De no ser por tu hermosura, Peter Reina no se hubiese molestado en armar tanto jaleo. Eleonora rió seca, nerviosamente. Mi hermosura. Con tal de no ofrecérsela, soy capaz de dispararme un balazo en la cara. Los batientes se abrieron otra vez. Unos cuantos individuos que iban con ropas de vaquero, entraron empuñando todavía los rifles. No hay más enemigos en la ciudad, jefe. Prácticamente somos los amos esta noche. Y los seremos siempre a partir de ahora. Los ojos de todos los hombres estaban posados en Eleonora. Parecían atravesar su ropa. Vaya, jefe, la ciudad comienza a ser divertida. Mucho, dijo Peter Reina. Miró a la muchacha con más fijeza que antes y ordenó. Baila. Está loco, gritó la muchacha. Baila. Eleonora, desolada miró a su alrededor. Solo los muertos y aquellos miserables que la rodeaban por completo. Eran ya una docena, al menos. En la ciudad no se escuchaba ningún sonido, porque todos debían de estar a la expectativa, aguardando en sus casas. Desde arriba, desde el piso primero del salón, tampoco llegaba ningún rumor. Bud Spencer y su familia, dándose cuenta del peligro, debían estar acurrucados en sus dormitorios si es que no se habían descolgado ya por las ventanas, huyendo como liebres. Eleonora se dio cuenta de que estaba absolutamente sola. Baila, repitió Peter Reina. No me moveré. Entonces te haremos mover nosotros. Se abalanzó sobre ella antes de que la muchacha pudiera evitarlo y la sujetó por la cintura. Levantándola en vilo la arrojó contra uno de sus pistoleros, que la recibió en brazos. Los otros comenzaron a soltar burlonas risotadas al darse cuenta del juego. Eleonora gimió, cuando pasaba por los aires a los brazos de otro pistolero. Este se atrevió ya a besarla en la boca. Pero antes de que pudiera conseguirlo, Peter Reina ordenó. —Quieto. Soy yo quien empieza. El pistolero dejó caer a Eleonora al suelo como si fuera un fardo. —Ya me estoy cansando de tus imposiciones, Peter Reina. En todo caso no haces más que mandar, mandar. Y cuando hay una mujer por medio yo no admito imposiciones de nadie. Eleonora, dándose cuenta de que la tensión de todos estaba centrada en una disputa, comenzó a deslizarse con mucha lentitud entre las piernas de los pistoleros. Su intención era llegar hasta uno de sus revólveres caídos junto a los muertos. —En este momento, Peter Reina silbó. —Soy yo el que sea cansado de ti. Y voy a demostrártelo. Se inclinó, empuñando sus dos revólveres con la velocidad de un felino. Tiró con el derecho a través de la funda y luego con el izquierdo. El pistolero, que había tratado de manejar su colt derecho, cayó con el corazón atravesado. La otra bala, disparada por Peter con matemática y fría precisión, le perforó la cabeza. Durante unos instantes se hizo en el salón un espantoso silencio. —Bueno, estúpida. —Baila de una vez, gritó Peter Reina. Había mirado al suelo al decir esto, pero Eleonora ya no estaba allí. Eleonora se había deslizado fuera del círculo de piernas de los pistoleros, y se había apoderado del revólver de uno de los muertos. Peter Reina lanzó una maldición. —Detenedla. Uno de los pistoleros se apresuró a obedecer. Levantó un rifle con ánimo de descargar la culata sobre la cabeza de la muchacha. Pero ésta disparó una sola vez y se llevó por delante la oreja derecha del pistolero. Luego saltó hacia la puerta con la agilidad de una gata. Al que se mueva lo abrazo. No hablaba en broma. La cara ensangrentada del pistolero era la mejor señal de ello. —Puedo disparar un poco más al centro, silbó. Y arrancarle un pedazo de frente, en lugar de la oreja. En realidad, la muchacha estaba temblando de miedo. La mano con que empuñaba el revólver se estremecía continuamente. Era una simple cuestión de segundos en que los pistoleros llegasen a notarlo. Fue Peter Reina el primero. —Maldita, te voy a matar. Llegó a sacar otra vez y hacer fuego, pero la muchacha ya no estaba junto a la puerta. Era maravillosa aquella agilidad, aquella elasticidad de que daba muestras. Solo una bailarina consumada podía poseerlas. La bala de Peter se perdió en el vacío, porque Eleonora ya estaba en la calle. Una vez allí, hizo algo que la acreditaba como muchacha nacida en el oeste, pese a todos los refinamientos. Montó de un salto a lomos de un caballo y empezó a disparar frenéticamente al aire para espantar a los otros, mientras emprendía un rabioso galope. Los caballos brincaron desordenadamente, huyendo en todas direcciones. La mayor parte la siguieron a ella. Peter Reina y sus hombres comenzaron a aullar desde la puerta, disparando como locos. Pero Eleonora ya estaba lejos de allí. Cerca de Dallas estaba la llanura, y más allá las montañas grises que empezaban a aclararse con el alba. Antes de llegar a esas montañas, comenzaban los bosques. Eleonora, mientras se dirigía hacia ellos, tenía la sensación de ser una pobre muchacha fugitiva y desvalida de las que aparecían en los cuentos que leyó cuando era niña. Solo faltaría que ahora encontrase una casita con un ogro, o con siete enanitos, pensó, en un momento de amarga ironía. Y resultó verdad. Allí a lo lejos, en el lindero del bosque, estaba la casita. En ella había luz. No tenía dónde elegir. Era inútil pensar en seguir galopando indefinidamente, hasta que el caballo se negase a seguir más allá. Necesitaba encontrar a alguien que la protegiese por el momento, si es que en aquella tierra había alguna persona capaz de hacerlo desinteresadamente. Pronto los hombres de Peterreina encontrarían nuevos caballos, y como eran mejores jinetes que ella, la persecución se transformaría pronto en una cacería. En cambio, si alguien pudiese esconderla, aunque solo fuera durante 24 horas. Se iba acercando a la casa. Su montura daba señales de cansancio. Era tonto suponer que pudiera ir mucho más allá. Con alguna dificultad, Eleonora la dirigió hacia la casa. Esta, estaba hecha de troncos, pero no de cualquier manera. Tenía detalles de buen gusto y parecía en realidad, un adorno del bosque. A pesar de que en sus ventanas había luz, no se advertía a su alrededor el menor síntoma de animación. Eleonora descabalgó, dominado su miedo, y dio un golpe en las ancas de su montura para que se perdiese entre el bosque. Entró sin llamar. La puerta solo estaba entornada. Y lo que vio le hizo lanzar un gemido. Eran siete tipos que dormían allí. ¿Y qué siete tipos? El más fino tenía aspecto de haber escapado de la horca el día de antes. Siete tipos jóvenes, de una edad, comprendida entre los 25 a los 30 años, vestidos con ropas que estaban hechas trizas, barbudos como piratas, durmiendo lo que parecía una fantástica borrachera. Estaban tumbados en el suelo, con los pies de los unos en la boca de los otros, lanzando ronquidos que hacían estremecer las paredes de la casa. Hacía un poco de frío en esta, porque se había apagado ya la fogata que horas antes debió arder en el hogar. Pero ninguno de aquellos tipos parecía notarlo. Seguro que el alcohol que habían ingerido ya les proporcionaba calor suficiente. Eleonora, quieta en el umbral, los miró uno por uno, aprovechando el sueño. Y tuvo que llegar a la conclusión de que jamás había visto caterva semejante de tipos patibularios. Sus barbas, sus ropas, sus revólveres y cuchillos, su aspecto todo, eran como para desmayar a cualquier muchacha que no acabase de ver ya a Peter Reina. He escapado de un peligro para meterme en otro peor, se dijo Eleonora. Y decidió escapar inmediatamente de allí. Pero cuando ya iba a cerrar la puerta, una voz pidió. No se vaya. La muchacha se detuvo, estremecida. Al principio fue el miedo lo que la inmovilizó, luego el pensamiento de que había cometido una torpeza de quedarse sin caballo. Ya no podía huir. Y en ese momento de angustiosa indecisión para ella, la voz sonó de nuevo. Tome al menos una copa. Eleonora vio entonces al que acababa de hablar. Era un tipo que parecía dormir con un ojo y la estaba mirando con el otro. Estaba cerca de la puerta y sus botas descansaban pacíficamente en el vientre de uno de sus compañeros, con pinches o lo que fuera. Por ahora era el único que parecía haberse despertado. Eleonora fue a cerrar la puerta, pero el otro no tuvo más que tender el brazo, sus brazos eran largos cual cuellos de jirafa, y sujetó la hoja de madera con los dedos. Eleonora quedó por unos instantes inmovilizada entre aquel brazo, el umbral y la puerta. —¿De dónde viene usted, hada? La voz no era insultante, ni burlona, ni agresiva, ni nada de eso. Nada de lo que Eleonora había esperado. Más bien el hombre parecía sentir una tremenda confusión al ver allí a una mujer tan fina y bonita como Eleonora Bell, aunque fuese cubierta con vestidos modestos. —Vengo de Dallas, gimió casi Eleonora. Y pienso volver allí inmediatamente. —Déjeme. —Pero si ya te dejo, exclamó el hombre. En efecto, el hombrón no la tocaba. Se limitaba a tener sujeta la puerta para que ella no la cerrase. —Quité sus zarpas de ahí. Este grito de Eleonora hizo que se despertaran otros dos tipos. Hasta este momento durmiendo, uno de ellos se había estado casi tragando a bocados la barba de otro. Al ver a Eleonora allí, se quedaron los dos con la boca abierta. Sus ojos se hicieron redondos como pelotas de goma. Eleonora ya no sabía qué hacer. Todos aquellos tipos se estaban despertando uno tras otro. Se sentía más perdida que un pajarillo entre las fauces de un gato. Sin caballo, sin armas y sin demasiadas fuerzas para defenderse, sabía que estaba a merced de lo que aquellos hombres quisieran hacer con ella. —¿Cómo te llamas? —preguntó el que se había despertado primero. Eleonora Bell Blanca de Gull, condesa de Herwin, declaró orgullosamente ella. —¿Qué nombre más raro? —dijo el de la puerta. —Es que no ha oído el nombre de una verdadera dama, salvaje. —Sólo he entendido lo de Blanca, dijo otro, rascándose la barba. —Bonito nombre, Blanca Nieves. —¿Qué te parece? —Y nosotros somos los siete enanitos. —Jojojojojo. Se puso a reír con sonidos roncos y guturales, como si sus carcajadas brotasen del fondo de una caldera. Sus compañeros le imitaron y pronto la habitación comenzó a temblar a causa de las brutales risotadas de los siete hombres. Jamás en su vida había sentido Eleonora tanto miedo. Ni siquiera cuando vio frente a ella a Peterreina. —¿Quiénes son ustedes? —balbució. —¿Qué están haciendo aquí, si es que hacen algo que pueda decirse en voz alta? Uno de los que se hallaban al fondo, un tipo gordo y redondo como un queso, se empezó a dar golpes en el estómago. —Es que no lo ves. Estamos descansando. —Viven en esta casa los siete, susurró la muchacha. —Claro. —Matamos al dueño, rezongó el gordo. De modo, que además, eran unos asesinos. De modo, que estaban habitando la casa de alguien a quien habían dado muerte. —Dios mío, exclamó Eleonora. De haberla pinchado en ese momento, es probable que no le hubiesen sacado una sola gota de sangre del cuerpo. —Bueno nena, acércate, invitó de una forma insinuante, el que había despertado primero. Eleonora iba a chillar cuando en ese momento oyeron un lejano trote de caballos. Los lobos de Peterreina se habían dado prisa en empezar la persecución. No podían ser más que ellos. —¿Qué es eso? Preguntó el gordo. En aquel instante crítico, mientras a sus espaldas oía a los sicarios de Peterreina y mientras frente a ella tenía a aquellos asesinos, Eleonora pensó con más rapidez que en cualquier otro instante de su vida. Buscó con desesperación, con ansia, una salida para aquel atolladero. Pero no la encontró. Era inútil, estaba perdida. Y fue en aquel momento cuando observó con atención a aquellos siete hombres. Tuvo la sensación de que sus rostros y figuras quedarían siempre grabados en su memoria, por mucho que viviese. Uno de ellos, el que se daba golpes en el estómago, era inmensamente gordo y daba la sensación de que con un golpe de su enorme tripa podía tumbar la casa. El que se había despertado primero era fuerte, elástico, velludo como un gorila, pero hermoso dentro de su misma fuerza. Otros tres hombres eran parecidos a él, aunque tal vez iban más sucios. El sexto era delgado y alto como una torre, con unas piernas largas, largas y unos brazos largos, largos. Daba la sensación que si se desperezaba rompía el techo. En cuanto al último, era bajito, un poco regordete y con expresión astuta. Tenía labios finos y los ojos de ratón. Todos ellos iban igualmente sucios y desastrados, llevaban doble cinturón canana, que no se habían quitado ni para dormir, un cuchillo y munición suficiente como para empezar otra vez la guerra civil. En todo esto pudo fijarse la muchacha durante los momentos de extraña intensidad que siguieron a aquel ruido lejano, pero obsesionante, de los caballos. Luego la misma voz que antes volvió a preguntar. —¿Qué es eso? —Caballos. —Al menos diez. —¿Te perseguí a alguien? —preguntó el gordo. —Sí, contestó Eleonora, con un soplo de voz. —Diablo, haberlo dicho antes. —¿Quién? —Peterreina, contestó la muchacha. —Peterreina, exclamó el que estaba junto a la puerta. —Ese es mal asunto. —¿Y por qué? —preguntó otro de ellos. —Para ponerla en conserva, si te parece, burro, gritó el gordo. —¿Para qué crees que un tipo como Peterreina puede perseguir a una mujer como esta? —Supongo que me entregarán a él gustosamente, dijo Eleonora, con una ironía amarga. —A unos miserables como ustedes no les interesará ponerse mal con otro miserable como él. —Justo. —A mí me llaman miserable, exclamó el que se hallaba junto a la puerta. —Parece como si me hubieras adivinado el nombre. —Chócala, chata. Y le tendió una mano que solo debía lavarse los días de lluvia. Y aquel día había sequía, al parecer. Eleonora retrocedió como si hubiese visto un escorpión. —¿Qué se ha creído? —Soy la condesa de Herwin. —Bueno, y yo soy miserable Jones. ¿Acaso hay mucha diferencia entre una cosa y otra? El ruido de los caballos al galope se hacía más intenso cada vez. La situación se había vuelto apremiante. Todos oyeron cómo a Eleonora le castañeaban los dientes, a pesar de que la muchacha hacía toda clase de esfuerzos para evitarlo. —Yo me llamo Bob Pancracio, declaró el gordo. —Y no soy conde ni nada, chica, la verdad. Pero resulto un tipo mucho más tratable que miserable Jones. —¿Dices que te persigue Peterreina? —Sí. —Bueno, pues entra. Eleonora no podía elegir. O entrar o que la viesen los jinetes perseguidores. Entró. Ponte detrás de esa mesa, en el rincón. Y oigas lo que oigas o veas lo que veas, no chistes, entendido. La muchacha no sabía aún si querían ayudarla o burlarse de ella, de una forma sangrienta, pero no le quedaba más recurso que obedecer. Dijo sumisamente. —Lo que ustedes quieran. Eso está bien. Y ahora muchachos, arriba. Los siete se levantaron a la vez, produciendo con sus revólveres más ruido que el que debió producir la artillería nordista cuando se puso a destruir la ciudad de Atlanta. —Vamos fuera, a ver qué quiere ese renegado. Salieron todos. Eleonora, a pesar del miedo que sentía, no pudo ocultar cierta admiración al ver todas aquellas musculaturas, aquellas espaldas gigantescas, aquellas manazas, con una sola de las cuales bastaría para desnucar a un toro. Desde luego, si todos aquellos tipos se ponían en contra de Peterreina, éste lo iba a pasar mal. Pero ¿y si todos eran de la misma ralea? ¿Y si pretendían, tan solo burlarse de ella? Los caballos se detuvieron frente a la casa, entre agudos relinchos y maldiciones de los jinetes. —Hola, Peterreina. Era la voz de Miserable Jones. —Hola, Miserable. —¿Qué te trae por aquí? Preguntó Miserable. —Trabajo. —¿De qué clase, chato? Era el bozarrón de Bob Pancracio. —Si vuelves a llamarme eso, te atravieso el estómago de un balazo, rugió Peterreina. —Uf, la bala iba a pasarse semanas enteras atravesándolo. —Pues no es poco lo que dices. —Y hablando ya claro, chato, ¿qué cuerno buscas por esta tierra? —Busco a una mujer. Eleonora tembló. Había llegado el momento decisivo. —Uf, una mujer. —Como no me quieras a mí. Era otra vez la voz de Miserable. Peterreina lanzó una maldición que hizo poner encarnada a la muchacha, y eso que ella no vio la cara con la que la pronunciaba. —Llevo diez hombres conmigo, los estáis viendo. Y mi paciencia toca a su fin. Otra broma y ordenaré que disparen sobre vosotros. Y nosotros nos estaremos quietecitos, claro. No llegaríais a tiempo de nada, rugió Peterreina. Como para demostrarlo, uno de los hombres de Peterreina movió el rifle, encañonando al gordo y haciendo fuego contra él. Debió parecerle que Pancracio era el blanco más fácil. Pero antes de que la bala llegara a salir del cañón, Miserable, había disparado una sola vez a través de la funda. El arma salió hecha pedazos. Luego fue el mismo Pancracio quien se movió solo un poco, y con una sonrisa de hombre comprensivo y que quiere ser bueno, alojó una bala entre las cejas del tipo que había intentado asesinarle a él. Se produjo un repentino y espantoso silencio. Y al cabo de casi un minuto, la voz del gordo dijo. Estábamos hablando de una mujer. Una mujer deliciosa, claro, añadió Miserable. ¿Por qué para que Peterreina se moleste? Eso, una mujer deliciosa, confirmó Peter, a quien la muerte de su subordinado parecía haberle impresionado muy poco. Tiene que haber pasado por aquí. ¿La habéis visto? Hace tantos años que no nos lavamos la cara, que la mugre nos ha tapado los ojos. Otra broma como esta y... Y otro de tus hombres muerto, cortó Miserable. Peterreina decidió no seguir por aquel camino. Tenéis que haberla visto. Dejadme entrar en la casa. Pruébalo. Si entras ahí serás hombre muerto. ¿Para qué velemos antes de enterrarte? La mujer está ahí, gritó Peterreina. ¿Tú ves visiones, chato? Eres capaz de confundir con una mujer a la silla de tu caballo. Pero si quieres entrar para convencerte, entra y mira bien. Lo único que puede ocurrir es que cuando salgas estés metido en una caja. Aquellas amenazas no eran vanas. Estaban dichas con el tono de voz de quien no establece grandes diferencias entre la vida y la muerte. Y Peterreina debió comprenderlo así. Voy a dejar este asunto por hoy, silbó. Pero me pagaréis esto. Vosotros no podéis vivir sin ir de vez en cuando a Dallas. Y ahora el dueño de Dallas soy yo. Y con esos nueve hombres, que no sé por qué me da la nariz que pronto van a ser ocho, ¿piensas guardarla? Preguntó Miserable. Docenas de pistoleros vendrán a mí cuando yo los llame, aseguró Peterreina. Esta fue tierra del sur y está llena de fugitivos que solo desean vender su revólver. Pues compra, compra. Podrás poner un almacén de chatarra. Os juro que os acordaréis de esto, rugió Peterreina, en el paroxismo de la ira. Claro que nos acordaremos. No nos habíamos reído tanto desde hacía un año. El primero que vaya a Dallas lo haré acribillar, aulló Peterreina. Ah, si es por eso ya te avisaremos por carta, replicó Miserable. Más vale que os marchéis de Texas, piara de cerdos, exclamó Peterreina. Eso te conviene, ironizó Pancracio. Con la cabeza de bellota que llevas sobre los hombros, no sabes tú bien el peligro que corres. Peterreina lanzó un verdadero aullido. Os arrepentiréis de esto. Perros, más que perros. Guau, guau, ladró Miserable. Peterreina incapaz de soportar todo aquello un momento más y comprendiendo que si había lucha no saldría bien librado de allí, a pesar de estar en superioridad numérica, hizo volver grupas a su caballo y emprendió el regreso a la ciudad. Aunque la muchacha no estuviese en la casa, sería ya muy difícil dar con ella en el bosque, teniendo en cuenta que no podía permitirse el lujo de perder mucho tiempo en buscarla. Sus hombres le siguieron tras dirigir miradas de odio a los siete pistoleros. Estos, cuando sus visitantes estuvieron lejos, entraron poco a poco en la casa. Eleonora estaba tan emocionada que sentía ganas de llorar. —Oh, gracias. No sé cómo podré pagárselo. —Gracias. No las des tan a prisa. El que no te hayamos entregado a esos tipos, no quiere decir, tal vez que te queremos solo para nosotros. Nuevamente la muchacha se dio cuenta del peligro. Nuevamente un estremecimiento de frío mortal recorrió su espalda. —Serían capaces de. —Nosotros somos capaces de todo, atajó Miserable. —Pero vamos a presentarnos primero, para ir por orden. Yo soy Miserable Jones, como ya sabes. Y estos tres tipos que tanto se parecen a mí, son primos míos, todos del mismo tronco. Este se llama Pérfido Jones, el de más allá Terremoto Jones, y por fin ese último, Borrachera Jones. Unos nombres muy finos, tartamudeó Eleonora. —Eso sí, muy nuevos no resultarán, pero no puede negarse que son de buen efecto, dijo Miserable, muy serio. Y ahora continuaremos. Este cebón que no puede mover las patas, se llama Bob Pancracio. Aquel tipo alto como un poste de telégrafo se llama Jimmy Peterson, y ese otro de los ojos de Ratón se llama así, Ratón. Eleonora no podía negar que, en cuanto a la elección de nombres, aquellos tipos andaban con muy pocas contemplaciones. Eran de lo más directo y claro que había oído jamás. —De, ¿de qué viven ustedes? —Balbució. —De lo que sale. Un crimen por aquí, un asesinato por allá. No sabes tú lo que el juez le preguntó a Ratón la última vez que le condenaron a treinta años. Fue una vergüenza. El juez le preguntó, ¿no se le cae a usted la cara de pensar que ha asesinado a un pobre hombre tan solo para robarle cincuenta centavos? —Y Ratón, ni corto ni perezoso, contestó, sí, señor juez, pero ya verá, cincuenta centavos hoy, cincuenta mañana. Todos soltaron unas estruendosas carcajadas, menos Ratón, que parecía como cohibido de que se pregonasen sus hazañas. —¿A treinta años? —preguntó Eleonora perpleja. —¿Y entonces, cómo está aquí? —¿Por qué se escapó? —Se ha escapado de no sé cuántos sitios. —Por algo tiene ese apodo. Eleonora miraba confundida a su alrededor, sin saber en qué pensar aún, pero en el fondo más asustada cada vez. Al fin, tras animarse respirando fuerte, hizo una pregunta clave. —Me dijeron que habían asesinado al dueño de esta casa. —Oh, claro, claro. —Pero, ¿cómo se atrevieron? —preguntó ella. —No había otro remedio. Se puso tonto. —¿Y sobraba él en esta casa o nosotros? —Además, nos hemos quedado con su piel. —¿Qué? —gritó la muchacha ya aterrorizada por completo. —Pérfido, señaló entonces una gigantesca piel de oso que había en el suelo de la chimenea. Por su tamaño podía deducirse que el animal debió haber sido como para sembrar el pánico en un regimiento entero. —Pérfido, aclaró. —Esta casa pertenecía a un trampero que vivía solo. Este oso lo devoró y se instaló aquí, convirtiéndose en el verdadero dueño de la casa. Luego vinimos nosotros y le arrancamos la piel, poniéndola como adorno. —¿Quién nos arrancará la piel a nosotros? —De modo, que, susurró Eleonora, empezando a comprender cuál había sido el horrible crimen de aquellos hombres. —Ahora, será Peter Reina quien quiera degollarnos, siguió Pérfido. —Desde luego, reclutará más pistoleros y tratará de darnos batalla. —Es de los que no perdonan un insulto. —¿Qué haremos nosotros cuando ataquen veinte hombres renegados sudistas? —Defendernos. —¿Y qué harán conmigo? —preguntó tímidamente Eleonora. —Creo que la cuestión es más urgente y por ahora importa más. —Tú no puedes volver a Dallas, claro, dijo Pancracio. —En tal caso, quédate aquí. —Con, con ustedes, se asombró Eleonora. —¿Y por qué no? —Somos gentes honradas. —Las más honradas de todo Texas. —Un modelo de virtud. —Unos angelitos. —Ninguno de ellos se dio cuenta de que una figura ancha, maciza, había aparecido en el umbral de la puerta. —Esa figura, que llevaba un revólver en la derecha, gritó. —Honrados, virtuosos, angelitos. —Nada de eso. —Arriba las manos, caterva de granujas. Capítulo 3 Serif y pistolero Todos se volvieron con más rapidez que si la piel del oso hubiera recobrado movimiento de improviso. Y los siete hombres quedaron boquiabiertos al ver al tipo que había aparecido en la puerta. —No, no puede ser, articuló miserable. —Sí es, Texas Murder. —Sí, era Texas Murder. Llevaba una camisa de piel de ante, unos pantalones tejanos algo viejos, unos revólveres calibre pesado y una mirada que daba frío. Los siete pistoleros solo vieron la mirada. —He dicho que arriba las manos, repitió Texas. —Pero tú no puedes hacernos eso. —¿Cómo que no? Soy el nuevo Serif de la ciudad de Dallas. Hasta ese momento no repararon todos en que sobre la camisa de piel de ante llevaba una estrella. —Tú, tu Serif. Fui elegido ayer por el Consejo Municipal de Dallas. Y una de mis primeras medidas ha sido limpiar de maleantes todos estos contornos. Supuse que vosotros estaríais aquí. Eleonora miraba con insólita atención a aquel hombre. La verdad era que no creía haber visto nunca a nadie que se le pareciese. Un tipo así no lo había en Dallas, a pesar que los tejanos tenían fama de bien plantados, guapos y valientes. Este era más alto que cualquiera, más ancho y fuerte, y tenía en toda su figura algo que delataba la suave y elegante agilidad de un felino. Eleonora creyó que el recién venido tendría algo que ver con los siete pistoleros, a juzgar por la confianza con la que hablaban, pero pronto se convenció de que no era así. Se conocían, pero nada más. Probablemente alguna vez habrían intentado taladrarse la piel con los revólveres, pero esa era toda la confianza que mediaba entre ellos. Lo comprendió así cuando Miserable dijo. Te hemos visto en Texas muchas veces, amigo, pegando puñetazos aquí y allá, agujereando alguna cabeza o rompiendo mesas en algún salón, pero nunca imaginamos que un tipo como tú, a quien nada importaba nada, pudiera llegar a Serif. Claro que nada me importaba nada. Y seguro que si me dieran quince centavos por esta estrella la vendía ahora mismo. Casi tuvieron que abrirme la cabeza para que yo la aceptara. Pero, ya que la llevo, voy a cumplir con mis obligaciones. Y lo primero que haré será limpiar de maleantes toda la comarca. Pero nosotros no somos maleantes, opuso Pancracio, tratando de ocultar sus botas, porque se las había robado quince días antes a un usurero de Dallas. No hay nadie que lo sea tanto como vosotros en diez millas a la redonda. Y una temporadita de cárcel lo sentará bien. ¿Cárcel? ¿Y dónde? ¿Acaso en Dallas? Esa es la capital del condado. Perfido se echó a reír. Tú allí no pintas nada. ¿Por qué? Seguro que aún no has hecho la entrada oficial en la población. Pensaba hacerla esta mañana. Perfido rió. Pues estás listo. No sé cómo entrarás, pero desde luego sales con los pies por delante. La ciudad entera está dominada por un canalla llamado Peter Reina. Texas se mordió los labios un instante. Conozco a ese chacal. ¿Cuántos hombres tiene? Al salir de aquí tenía nueve. Casualmente se dejó uno olvidado frente a nuestra puerta. Pero en Dallas reclutará a cuantos quiera. Aquello está infestado de fugitivos del sur. Ya he visto un cadáver junto a la puerta, dijo Texas Murder. ¿Quién le dio? Preguntó. Eleonora no permitió que nadie respondiera. Se adelantó un paso y miró desafiante al sheriff. No sé quién es usted, señor, ni me importa. No sé tampoco quiénes son estos hombres que desde luego tienen peor aspecto que los ladrones de Alibaba. Pero debo decirle que me han salvado la vida. De no ser por ellos yo estaría ahora en poder de Peter Reina. Texas Murder, quien al parecer no se había fijado aún en la muchacha, lanzó un silbido de admiración. Diablos. Todo aquello era muy acorde con su dignidad de sheriff, pensó Eleonora. Un sheriff debería comportarse con más seriedad y corrección. Por eso silbó. No me parece usted una persona muy bien educada, mi lord. Yo no he dicho nunca que lo fuera. Hay quien va asegurando por ahí que como con los dedos. Con los pies, claro, recalcó miserable. Tú te callas, aulló Texas. Es usted tan grosero como ellos, gritó Eleonora. Con la agravante de que me parece mucho menos noble. Mejor será que no chille usted tanto, cortó calmosamente Texas, y me expliqué los motivos de su estancia aquí. Vine huyendo. ¿Huyendo de quién? De Peter Reina. Texas se mordió los labios otra vez. ¿Vive actualmente en Dallas? Sí. ¿Cómo se llama? La muchacha soltó la retaíla. Eleonora Bell y Blanca de Gull, condesa de Herwin, declaró con la entonación más orgullosa de que fue capaz. Muy bien, Blanca. ¿Y dónde tiene su domicilio? En primer lugar no debe usted llamarme Blanca, sino Eleonora. Y en segundo lugar le diré que vivo en el domicilio de Bud Spencer. Pero si ese es un viejo explotador. ¿Y qué hace usted allí? Los humos de la joven descendieron inmediatamente. Soy la encargada de la limpieza de salón, confesó en voz baja. La carcajada que lanzó aquel hombre fue una de las más crueles y dañinas que Eleonora recordaba en su vida. Pero sin embargo, cosa extraña, hubiese jurado que mientras el hombre reía y se burlaba de ella, sus ojos la estaban mirando con compasión. Una condesa fregando vasos en un salón. Esto sí que es bueno. Creo que será conveniente que nos tratemos con más familiaridad. Y dices que Peter Reina te perseguía. Me perseguía porque me considera hermosa, susurró Eleonora, con una mezcla de orgullo y vergüenza. Se la hubiese llevado a no ser por nosotros, afirmó Pancracio. De un modo u otro, esto no os salva, afirmó Texas Murder. Sois una amenaza para las gentes honradas de Dallas, si es que allí hay alguna persona que lo sea. De modo, que os voy a meter entre rejas por una buena temporada. Ahí fuera tengo dos amigos que os harán compañía. Pocas tonterías, y andando. Eres una bestia, barboto borrachera Jones. Con los compañeros de Angustias no se juega así. Porque ahora tienes una estrella te crees alguien. Se te ha subido a la cabeza. Basta de monsergas y andando, gritó Texas. Hay una cárcel en Dallas que está necesitando gente. Los siete pistoleros hicieron un gesto de rebeldía al principio, pero vieron el movimiento de abanico que trazaba el revólver de Texas, y comprendieron que si este tenía seis balas, seis de ellos quedarían muertos. Todos pensaron que sería demasiada casualidad ser el séptimo y permanecieron quietos. Únicamente sus pies se movieron, dirigiéndose hacia la puerta, por la que fueron saliendo poco a poco. Y allí estaban los dos amigos de quienes Texas les habló. Eran Scleton y Mickey. Aquellos a los que detuvo después de ganarles a los dados el puesto de Sheriff. Estaban sentados en una piedra cada uno, devorando un enorme trozo de carne asada, y acariciando a la vez sus revólveres que pendían de sus cintos. —Esos de los revólveres fue lo que les dejó boquiabiertos. —Pero, ¿no están detenidos esos tipos? —preguntó Miserable. —Claro, dijo Texas. —Detenidos y siguen llevando sus revólveres, preguntó Pancracio. Murder saltó como si aquello fuese una ofensa personal para él. —Es que por detener a un hombre hay que humillarlo, además, despojándole de sus armas. —¿Por qué razón no pueden conservar sus revólveres? —Si se atreven a usarlos, peor para ellos. —No serán tan tontos. —De modo, que nosotros podemos conservar nuestras armas, preguntó Miserable. —Naturalmente. —¿Por quién me habéis tomado? Eleonora pensó que aquel tipo era el sheriff más raro que había visto en todos los días de su vida. —Montad vuestros caballos, si los tenéis, y vamos. —Al fin y al cabo, no podéis quejaros. —El municipio de Dallas os va a mantener gratis. —Buena falta me hace, dijo Pancracio, acariciándose su monumental estómago. Los hombres fueron en busca de sus caballos, que estaban guardados en un cobertizo a unos 20 metros de distancia. Eleonora, entre tanto, se encaró con el representante de la ley. —Dígame qué es lo que piensa hacer conmigo. —¿Con usted? —Vendrá Dallas en nuestra compañía, supongo. —¿Qué va a hacer aquí? —Aquí nada, desde luego, contestó Eleonora. —Pero en Dallas las cosas irán muchísimo peor. —¿Se refiere a Peterreina? —Sí. —Le pondré el bozal. —O lo intentaré al menos. —De todos modos, usted se puede marchar de la ciudad, si considera que corre peligro en ella, y ya gestionaré que el municipio le pague los gastos del viaje. Ahora, de repente, este hombre parecía otro. Más fino, más cordial, más educado. Pero a Eleonora no la convenció. Me hubiese marchado ya de Dallas de conocer a alguien en otro sitio. —Tengo dinero suficiente para pagarme el viaje. Pero no sé dónde ir, aparte de estar todo el mundo enterado de que la mayoría de las diligencias son asaltadas en la pradera. En verdad, creo preferible una cosa. —¿Cuál? —Que me meta a mí también en la cárcel. Miserable, que llegaba en este momento con su caballo, lanzó un verdadero alarido de entusiasmo. —Genial idea. —Nosotros te cuidaremos, Blanca. —Haremos de ti una señorita. —No me llamo Blanca. —Mi nombre es Eleonora. Es Cletón, que había terminado su ración de carne, arrojó en este momento un puñado de hierba a los pies de Miserable. —¿Qué haces, imbécil? —rugió este. —Perdona. Lo he lanzado para que lo comiese el caballo. Pero cómo no he podido distinguir cuál de los dos era. Miserable estuvo a punto de arrojarse sobre él. Pero Texas al parecer sin ningún esfuerzo, lo levantó en vilo y lo montó en el caballo igual que si fuese un niño. Los otros llegaban ya. Traían una montura para la muchacha. —Supongo que vendrás a Dallas, dijo Pancracio. —Desgraciadamente, no tengo otro sitio donde ir. —Pero supongo que las cosas se complicarán en cuanto yo vuelva a poner los pies en la ciudad. —Eso sí, desde luego. —Oye, flamante Sheriff, saltó de repente Pancracio, dirigiéndose a Texas Murder. —¿Cuántos agentes tienes en la ciudad? —Ninguno. —Pero, estás loco. —¿Y cómo piensas enfrentarte con los pistoleros de Peter Reina? —Esas cosas no se piensan, se hacen, replicó Texas Murder. Montó tranquilamente a caballo sin preocuparse por dar la espalda a sus prisioneros y ordenó. —Adelante. Hacia Dallas. Marchaban al trote corto, sin demasiada prisa. Eleonora iba al lado del sheriff. —¿Sabe lo que va a encontrar allí? Preguntó sin poder disimular una cierta ansiedad. —Ni idea, Blanca. —Llámeme, Eleonora. —No me fastidie o la llamaré Blancanieves, ya que ha encontrado a siete tipos en la casa del bosque. Por cierto, los siete tipos iban detrás tan campantes con sus revólveres. Eleonora, comprendiendo, que iba junto al hombre más extraño que había visto jamás, decidió no insistir. —Creo aconsejable, sin embargo, que salgas de la ciudad, indicó el sheriff, sin mirarla. —Le he dicho que no puedo, dijo la muchacha. —Tampoco me resigno a la idea de meterte en la cárcel. No es ese el sitio para una mujer, y además no resulta seguro porque pueden asaltarla. —¿Qué puedo hacer entonces? Preguntó la muchacha. —Diré que te preparen una habitación en el edificio del consejo municipal. Y que te lleven la comida de un hotel, si es preciso. —Pero no saldrás a la calle mientras Peterreina ande libre. —Es que tampoco quiero su compasión, silbó Eleonora. —No la necesito. —No es compasión, son ganas de evitar líos, dijo el otro, con expresión aburrida. —Si crees que a mí como mujer me importas algo, vas lista. Y ahora cállate de una vez, porque me estás dando dolor de cabeza. Eleonora encajó bien las mandíbulas, rechinando los dientes, y se prometió no cruzar una palabra más con aquel grosero, aunque de ello dependiera su vida. Al fin y al cabo, ella era la condesa de Herwin. Pero hubiera renunciado gustosamente a su pomposo título con tal de no entrar en Dallas otra vez. En cuanto vio las casas blancas de la ciudad, un estremecimiento de terror recorrió su espalda. Allí estaba Peterreina. Entraron como una columna que fuese a ocupar la ciudad. Primero el sheriff con Eleonora, y detrás los nueve pistoleros, poderosamente armados. Sus miradas, sus expresiones fieras, los cuchillos que pendían de sus cintos, aterrorizaron incluso a las gentes tan endurecidas como las que habitaban en Dallas. Pocas veces se había visto allí semejante tropa de lobos de la pradera. Mientras se dirigían a la oficina del sheriff, contigua a la cárcel, Peterreina los vio. Peterreina había llegado a la ciudad a tiempo de hablar con unos cuantos pistoleros, que pasaron a engordar sus filas, y al salir de nuevo a la calle con ocho hombres, a fin de imponer un tributo a todos los establecimientos importantes. Estaba dedicándose a esa tarea, y salía precisamente del salón de Bud Spencer, cuando se encontró de manos a boca con la tropa de los recién llegados. Quedó tan perplejo que por un instante no supo ni qué hacer. Contribuyó a esa perplejidad el ver de nuevo a la rutilante Eleonora, cabalgando junto al recién nombrado sheriff. —Vaya, gruñó Pancracio. Si tenemos otra vez aquí a nuestro buen amigo Peterreina. Ya sabes que te dejaste olvidado un paquete a la puerta de nuestra casa. Rechinaron los dientes del pistolero. —¿Son sus agentes, sheriff? —pregunto. —Es que no te gustan, silbó Texas Murder. —Ni pizca. —Pero es que además me dan un poco de lástima. Pienso que dentro de una semana estarán ya muertos todos. Hubo en los de a caballo un movimiento general de manos armadas. Los secuaces de Peterreina hicieron lo mismo. Los pocos hombres que presenciaban aquello se arrojaron instantáneamente a tierra. Pero Texas los calmó a todos con un movimiento de brazo. —Estos hombres no pueden pelear, por ahora, Peter, declaró. —¿Para qué los traes entonces? —A ti precisamente no te importa, replicó el sheriff. —¿Te sientes más seguro porque llevas nueve tipos detrás de tus talones? —Pero no los tendrás siempre. —Eso te lo juro. —¿Cómo no tendrás a la chica, que es mía desde el momento en que la vi? —Todos tus malditos agentes no te durarán ni una semana, sheriff. Este lanzó una carcajada seca, breve. —No me durarán ni cinco minutos. —¿Qué quieres decir? —preguntó Peterreina. —Pronto lo verás. —Vamos, descabalgad. Todos obedecieron. Los hombres de Peterreina creyeron que aquello era un duelo, y la tensión se hizo por unos instantes insoportable. Precisamente al ser tantos por un bando y otro impidió que se encendiera la mecha. Pero los dedos se movieron frenéticamente junto a las culatas de los revólveres. La cárcel estaba junto al salón. —Texas Murder ordenó. —Adentro. Todos penetraron sin chistar. Parecía increíble ver a aquellos tipos barbudos, fuertes, feroces, obedecer como corderillos las órdenes del de la placa. Peterreina no salía de su asombro. Menos salió aún, cuando él mismo vio desde afuera cómo aquellos tipos eran encerrados en dos celdas. Pero el asombro llegó al paroxismo cuando Texas Murder, una vez hecho todo esto, se dirigió hacia el exterior solo, completa y temerariamente solo balanceando los revólveres y preguntando. ¿Y ahora, qué pasa? Capítulo 4 El hijo del demonio Texas Murder estaba frente a nueve hombres. Peterreina y sus ocho pistoleros, reclutados entre los más expertos y crueles que había sido encontrar en Texas. Las puertas de la cárcel habían quedado abiertas, y al fondo se veían las celdas donde estaban encerrados los primeros detenidos del nuevo sheriff. Borrachera Jones, que estaba pegado a los barrotes, gritó. ¿Está loco? ¿Cómo quiere enfrentarse a esos nueve asesinos? Pero Texas ni siquiera debió oírle. Con una expresión indiferente y medio aburrida, volvió a preguntar a Peterreina. ¿Y ahora, qué pasa? Peterreina acarició sus revólveres. El nuevo sheriff parece un gallo de pelea, dijo mirando a sus hombres. Estos lanzaron una risotada. Se sentían seguros y valientes, ahora que veían a Texas completamente solo. Lo que no acababan de comprender era por qué aquel hombre había cometido tal locura. Yo no soy ningún gallo de pelea, Peterreina. Ni siquiera me gusta disparar, esa es la verdad, porque ha llegado el momento en que ya me aburre. Pero estoy decidido a que en esta ciudad impere la ley, te guste a ti o no. Y creo que si no cambias de actitud no voy a tener más remedio que aburrirme y clavarte una bala entre las dos cejas. Texas hablaba con tal seguridad, como si aquello fuera una cosa corriente, que impresionó a Peterreina. Pero eso solo fue una cosa de momento. La sensación de que tenía ocho hombres a su espalda, le volvió a animar. Me gustaría que probaras a hacerlo. Mira, Peterreina, advirtió Texas con gesto aburrido, se me ha dicho que tú asesinaste al antiguo sheriff, y en cuanto encuentre a dos testigos que lo prueben, pondré precio a tu cabeza. Eso sucederá aproximadamente a media semana. De modo, que o te largas de aquí antes de una hora, con toda tu piara de tocinos, o mañana antes del mediodía os cuelgo a todos como adorno en los árboles de la ciudad. No tendrás tiempo de buscar a esos testigos, Texas. Eleonora, que estaba junto a los caballos, temblaba de miedo. Una gran admiración era lo que en estos momentos sentía hacia aquel hombre, aquel extraño Texas murder, para quien no había ninguna diferencia entre la vida y la muerte. Pero al mismo tiempo sentía deseos de llamarle loco o imbécil, porque lo que hacía al enfrentarse a nueve pistoleros era sencillamente buscar su propio fin. Y el de ella. Porque cuando Texas cayese, Peterreina volvería a tenerla en sus brazos. —¿Por qué no tendré tiempo, Peterreina? —¿Por qué voy a arrancarte la estrella con mis propias manos? Una sonrisa cuadrada apareció en los labios de Texas. —Ah, sí, me muero de impaciencia. La maniobra de Peterreina fue rapidísima. Sabiendo que estaba frente a Texas y que una de las primeras balas sería para él, se dejó caer hacia atrás, con una velocidad asombrosa, protegiéndose tras los cuerpos de sus sicarios. Estos habían hecho ademán de sacar sus revólveres. Pero tres de ellos no llegaron ni siquiera a tocar la culata. Texas se había encogido, disparando a través de la funda. Sus tres tiros fueron alucinantes, inverosímiles casi. Y taladraron el cráneo de los tres hombres que tenía más cerca. Pero no podría protegerse de las balas de los otros. Texas, al emprender una aventura, no pensaba en que muy bien podía ser la última. Y en esta ocasión hubiera muerto acribillado de no haber sido por Eleonora. La muchacha no reaccionó por gratitud, sino por miedo. De momento, solo pensó que si Texas moría más le valdría morir ella también. Por eso excitó a los caballos, con algunos rápidos golpes, para que se lanzaran sobre los pistoleros. Los animales, irritados, se abalanzaron relinchando contra los secuaces de Peterreina. Estos, ante aquella turbamulta que no esperaban, se desorientaron un momento, y corrieron a refugiarse en los cercanos porches. Dos de ellos nunca llegarían a su destino. A uno lo mató Texas cuando corría de costado, y al otro borrachera Jones, disparando por entre los barrotes de su celda. Los caballos, más excitados cada vez, relinchaban en la calle levantando nubes de polvo. Tardaron casi un minuto en emprender la fuga en dirección norte, por donde habían venido. Entretanto, Texas había sujetado por un brazo a Eleonora. Ella sintió algo muy extraño y muy profundo. No supo qué, pero sin duda algo que llegó hasta el fondo de su corazón. Desvió la mirada. Aquel hombre era uno de los más incomprensibles que había conocido en su vida y no quería sentir el menor interés por él. Hubiese hecho lo mismo por un perro cojo, silbó. —Bravo, nena, así se habla. Era Pancracio. —Tú cállate o tendrás un mes de condena por cada palabrota que pronuncies, ladró Texas. —Pues entonces van a tener que estar en la cárcel hasta mis nietos, replicó Pancracio. Nunca he dicho nada que no fuese una palabrota. Las balas seguían restallando contra la puerta, Texas se acercó a la ventana, que había quedado sin cristales instantáneamente. —Lo que tendrías que hacer es dejarnos salir, chilló miserable. —Te limpiaremos la capital enseguida. —Una cuadrilla de sinvergüenzas como vosotros no puede estar en la calle. Tiró por la ventana sin apuntar. Una bala destrozó restos de un cristal y las astillas fueron a su cara, ensangrentándola. Por un momento, Texas, tuvo que cerrar los ojos. —Son cuatro, contra usted solo, musitó Eleonora. —Esto es una locura. —No te preocupes, Blancanieves. He hecho muchas locuras en mi vida, y sin embargo estoy aquí. No me llame Blancanieves. La joven tuvo que callar porque un huracán de plomo atravesaba en estos momentos la ventana. Los de las celdas no habían tenido más remedio que arrojarse a tierra. Texas, sin precipitarse, recargó sus armas. Se movía con lentitud, con seguridad, igual que una máquina. Eleonora admiró en contra de su voluntad aquella precisión, aquellos movimientos de hombre que no tenía nervios. Texas disparó otra vez, apuntando solo durante fracciones de segundo. Uno de sus enemigos, que cambiaba de posición en el porche frontero, cayó con el vientre atravesado. —Bueno, Sheriff, es ya la hora de comer, preguntó Pancracio desde la celda. A Peter Reina, solo le quedaban dos hombres. La calle estaba materialmente sembrada de cadáveres. Pero esos dos hombres concentraban el fuego contra la ventana de tal modo, que hicieron imposible asomarse a ella. Mientras Peter hizo señas a uno de esos dos pistoleros para que se acercasen a la puerta. Si lograba abrirla, aunque solo fuese un poco, podría vaciar su cilindro entero contra el distraído Texas. Pero éste sabía de sobras qué táctica iban a emplear sus adversarios. Se pegó a la pared, dirigiéndose poco a poco a la puerta, y aguardó unos instantes. La puerta se abrió de repente. Eleonora tuvo que ahogar un grito de horror. El pistolero que apareció en el umbral llevaba ya el revólver en la mano, pero no tuvo tiempo de emplearlo. Texas disparó tres veces, con una rapidez alucinante, mientras se pegaba aún más a la pared. El pistolero recibió las dos primeras balas en el estómago y la última en la cabeza. Se desplomó sin exhalar un gemido, con los ojos muy abiertos. Al caer, por un movimiento de reflejo, logró apretar el gatillo, pero su proyectil fue a clavarse en el suelo. De todos modos, Texas no se pegó a la pared con la suficiente velocidad. Hizo de repente un movimiento extraño. Eleonora creyó que era un calambre nervioso, pero en realidad le había rozado una bala. Peter Reina, colocado en diagonal con relación a la puerta, le había visto por un ángulo, colocando un certero disparo. De no haber sido por su pistolero que le tapaba la visión, aquella hubiese sido la última pelea de Texas Murder. De todos modos, le tocó. Al volverse el joven, tenía un hombro cubierto de sangre. Te han acariciado, rió malignamente Pancracio. Va, esto no es nada. Salsa de tomate. Mira a ver si puedes mover el brazo. Era un sabio consejo, Texas lo probó. Puedo. Pues entonces tienes la clavícula intacta. Lástima, todos los granujas tenéis suerte. Le vendaré, dijo Eleonora. Gracias, Blancanieves. Pero no lo necesito. Como vuelva a llamarme así, le meto los dedos en la herida. A lo mejor dentro de poco me meten otra cosa peor, replicó Texas. Miró la ventana, con cautela, y luego abrió la puerta. Peter Reina y su único compinche vivo habían desaparecido. Naturalmente, siendo dos, no podían sostener el cerco contra un hombre parapetado. Habían dejado la calle cubierta de cadáveres, como testimonio de la sangrienta derrota. Pero Texas Murder, sabía ahora que las cosas no marchaban bien. Vamos, dijo a Eleonora, hay que buscarte alojamiento. Por el momento te instalaremos en un hotel. Pero, ¿va a dejar a esos hombres encerrados ahí? Preguntó la joven. Son unos truanes, unos vagabundos, unos aprendices de cuatrero, y no sé cuántas cosas más. Tendrán que permanecer entre rejas hasta que sean juzgados. ¿Y quién nos cuidará? Chilló Pancracio. ¿Y quién nos va a dar de comer? Yo mismo. Salió, sin hacer caso de los gritos y maldiciones de los presos, y se dirigió con Eleonora a un hotel de apariencia bastante respetable que había en la misma calle, a unos 200 metros. ¿Qué se ha propuesto? Preguntó ella, haciendo esfuerzos para colocarse al nivel de sus zancadas. Me he propuesto que esto no sea el refugio de todos los maleantes de Texas. Cualquiera diría que usted no es uno de ellos, cortó despectivamente Eleonora. Me obligaron a aceptar la estrella, ¿comprendes? Yo no hice nada para que me la dieran. Pero cuando a uno le encasquetan una cosa así, tiene que llevarla con honra. Se la colocarán en la lápida de su tumba, pronosticó sarcásticamente ella. ¿Por qué me habla así? ¿Qué diablos le he hecho yo? Ni siquiera la he besado. Solo hubiera faltado eso. Que después de meter en la cárcel a esos hombres me besara encima. Texas se mordió los labios. Juzga demasiado bien a Miserable, Pancracio y los otros. No son más que una cuadrilla de frescos. Exactamente lo mismo que usted, replicó la joven. Llegaban ya al hotel y Texas no pudo contestar. Se limitó a encararse con el empleado y pedirle que diese a Eleonora una habitación con la ventana bien alta, por la que nadie pudiese trepar, y con una sola puerta. Si quiere una caja cerrada con llave para meter a la chica dentro, también tenemos, ironizó el empleado. Soy capaz de cortarte las orejas si dejas a Peterreina asomar los hocicos por aquí. Y Peterreina me las cortará si no le dejo asomarlos, replicó el empleado. Texas depositó cinco dólares sobre el pequeño mostrador. Por el trabajo que le costó encontrarlos, se veía bien a las claras que aquel era todo su dinero. No supo bien por qué, pero a Eleonora aquel gesto la conmovió. Estuvo tentada a estrechar las manos de aquel hombre y decirle cuánto agradecía su ayuda. Pero su espíritu receloso de muchacha, que ha visto demasiadas cosas, se impuso al fin. A los pistoleros no debe una mostrarles nunca que se está agradecida, pensó. Tengo dinero suficiente para pagarme este hotel, dijo solo, con expresión distante. Mejor, porque de otro modo, me parece que hubiera estado usted aquí muy pocos días. Y ahora vaya a su nueva habitación y no se mueva de allí bajo ningún pretexto. Que le suban las comidas. No abra la puerta a nadie si no es la camarera. Todo esto podrá parecerle estúpido, pero necesario. Peterreina nunca abandona su presa. Eleonora le miró con ojos casi suplicantes. ¿No quiere que le vende eso? Pregunto. Apenas me duele ya. Iré al médico y me hará una cura. Lo malo es que es en el hombro derecho, y no podré emplear el revólver de ese lado. Ahora tendré que detener a la gente a mordiscos. Buenos días. Salió del hotel dejando a Eleonora con la palabra en la boca. Fue directamente a casa del doctor, al que conocía un poco, y éste le practicó una cura. La herida no es grave, pero le dará fiebre. Va a sentirse muy mal durante las próximas horas. Tendrá que meterse en la cama. Oiga, yo no he estado ni un día en la cama desde que nací. Tendrá que inventar otro tratamiento. Ya me lo enviará por carta. Buenos días. Salió para dirigirse a su oficina, contigua a la cárcel. Notó que toda la ciudad estaba excitada y revuelta y que hombres y mujeres le miraban con curiosidad mal contenida. En su oficina encontró al presidente del consejo municipal. Permita que le felicite, Texas. Felicitarme. ¿Por qué? Ha deshecho la banda de Peter Reina. La formará otra vez. No tardará ni 24 horas en tenerla completa de nuevo. Quería hablarle de eso, precisamente, dijo el presidente. Texas se sentó al borde de la mesa. Ahora la herida le atormentaba de un modo insufrible. Usted dirá. Tiene que buscarse unos cuantos comisarios. De los fondos municipales se extraerá lo suficiente para pagarlos. Los comisarios tienen que ser hombres honrados, dijo Texas. ¿Dónde los encuentro yo? Ponga un cartel en la puerta de esta oficina, solicitándolos, contestó el presidente. Es lo único que puede hacerse, aunque dudo del resultado. Nadie se juega la piel por un sueldo de comisario. De un modo o de otro es necesario, Texas. Usted sucumbirá si sigue solo. Le han alcanzado ya. Una rozadura tan solo, dijo Texas. Yo mismo escribiré el cartel, indicó el presidente. Permítame. Tomó una gran hoja de papel del cajón central de la mesa y escribió en ella con tinta, en grandes caracteres, la solicitud de comisarios, para la ciudad de Dallas, con sueldo y atribuciones legales. El mismo fue el que lo clavó. Texas Mourder le dejaba hacer con una mueca de desesperanza en sus labios. No se presentará nadie, dijo, aunque en el fondo deseaba no creer en sus mismas palabras. Ya lo veremos. Volveré por la noche, amigo. Vuelva cuando quiera. Y Texas Mourder se puso a esperar. Pero si aún tenía alguna confianza al principio, ésta se difuminó transcurridas unas pocas horas. Todos los hombres de Dallas pasaron ante el cartel, y sin embargo, nadie llamó a la puerta. Mientras que Peter Reina, en las montañas, estaba reclutando una nueva tropa de lobos dispuestos a vivir de su gatillo. Capítulo 5 Un hombre acorralado Al mediodía, puntualmente, Texas, se presentó en la cárcel, acompañado de los empleados del salón de Bud Spencer quienes eran portadores de platos, vasos, agua y unos cuantos recipientes llenos de comida. Los presos se pusieron a aullar materialmente al verlo. Creíamos que nos ibas a dejar morir de hambre, polilla, Pancracio ya empezaba a masticar los barrotes. Texas abrió las puertas de las celdas e hizo que les sirviesen. Pero, esos tipos llevan revólver, exclamó uno de los empleados del salón, mientras le temblaban los dientes. No te preocupes y sírveles. Los emplean como cuchara. Los dos empleados se dieron buena prisa en concluir su tarea, y luego Texas volvió a cerrar la puerta de sus celdas. Ninguno intentó huir, porque sabían que iban a encontrarse con él. Además, ¡qué diablos!, allí daban comida gratis. Texas se sentó en un taburete, frente a las rejas, viéndoles devorar sus raciones. Sintió una especie de envidia. La herida le dolía de tal modo que parecía como si todo su cuerpo fuese una llaga. —¿Tienes fiebre? —dijo miserable. —¿Y a ti qué te importa? —chilló Texas. —Ah, por mí como si quieres meterte un escorpión dentro de una bota. —Me es igual. —¿De cuántos hombres dispones? —preguntó Pérfido, dejando de comer. —De ninguno, pero no tiene nada de extraño. —Nadie quiere arriesgarse. —Hizo un gesto de desaliento y añadió. —Lo comprendo muy bien. —Pero tú no puedes vigilar solo una ciudad como esta, exclamó Pérfido. —Más vale hacer las cosas solo que mal acompañado. Se lo oí decir cierta vez a una vieja. —Pero ten por seguro que te matarán, afirmó Pancracio. —Tu idiotez no servirá de nada. —Si me matan es cuestión mía. —Ya veo que tienes pocas ganas de hablar de este asunto, indicó miserable. —Muy pocas. —Y es que no creáis que la cosa me divierta. —¿Cómo piensas recibir a Peter Reina cuando se presente otra vez en la ciudad, al frente de 25 o 30 pistoleros? —No encontrará tantos, contestó Texas. —Lo único que sobran por las montañas son fugitivos del sur, replicó miserable. —Todos se dirigen a la frontera. —Texas está lleno de ellos. —Si Peter Reina encuentra 25 hombres que le sigan y yo no encuentro ninguno, es que él vale más, opinó Texas Murder filosóficamente. —En tal caso, si él me vence, tendré que decir, bien hecho. —Y entonces, ¿quién nos alimentará, aulló Pancracio? —Supongo que Peter Reina os dejará en libertad. —Es que tú no piensas hacerlo, preguntó miserable. —Tiene que decidir el juez. —Le he pasado una lista con vuestros nombres y las acusaciones que os hago. —No temáis, ninguno de vosotros irá a la horca ni a una penitenciaría. —Pero es el juez el que tiene que decidir qué tiempo de encierro os corresponde a cada uno. Todos los encarcelados pusieron cara a Oscar. —Hay jueces que creen que no vale abrir la boca si no es para condenar a 20 años, masculló borrachera. —Sólo he exceptuado a Mickey y Scleton, dijo Texas. —No hay cargo alguno contra ellos, aunque este tiempo de encierro les habrá sentado bien. Después de la comida quedarán libres. Mickey y Scleton lanzaron sus platos al aire. —Ya hemos terminado, exclamaron a Du. —Texas, con una estrecha sonrisa en los labios, les abrió. Los dos salieron como meteoros. Los otros iban a lanzarse también, y Texas tuvo que rechazar al gordo Pancracio con una patada en el estómago. —No me gustan las bromas, aulló Texas. —Vais a entregarme vuestros revólveres. —Nuestros revólveres. —Pero Sheriff, eso es como si nos desnudasen. —Y tú lo sabes. —Sólo sé que acabaréis haciendo una barbaridad. —Quiero vuestros revólveres. Con ademanes de resignación los fueron entregando uno tras otro. Texas los colgó en la percha que había enfrente de las celdas, lejos del alcance de las manos de los que estaban en ellas. Luego se enfrentó a Mickey y Scleton. —¿Qué pensáis hacer? —Largarnos pronto de aquí. —Diablos. —No se va a poder trabajar en esta tierra. —Trabajo honrado lo habrá siempre para vosotros, replicó Texas Murder. —Es que somos como tú, Texas. —No nos ha gustado nunca ligarnos a ningún patrón. —Mejor será emigrar buscando nuevos horizontes. —Abur, amigos. —A ver en qué cárcel nos reunimos otra vez. Los siete encerrados le saludaron con un gruñido. —A ver si os estáis quietecitos hasta que yo vuelva, dijo Texas, encaminándose también hacia la puerta. —Si no alborotáis haré que os traigan una buena cena. Salió a la calle, dirigiéndose hasta el centro de la ciudad. Se dio cuenta enseguida de que en esta había una atmósfera rara, antinatural. La gente se movía a prisa, de un lado a otro, y no se detenía en ninguna parte. En los porches, solo los viejos fumando apaciblemente sus pipas. No se veía apenas una mujer. Y en todos sus aspectos, Dallas daba la sensación de esperar que corriera la sangre. Mickey y Scleton iban delante de Texas, a unas 50 yardas. Caminaban alegremente, disfrutando de su recién adquirida libertad, cuando de improviso sonaron varias detonaciones a su izquierda. Eran detonaciones de Winchester, y los que tiraban eran al menos diez hombres. Mickey recibió el plomo en un hombro y estuvo a punto de caer. Scleton le sujetó mientras sacaba. Pero una bala le rozó la pierna a él, haciéndole vacilar. En la travesía de la izquierda, de donde habían partido los disparos, se oyó el galope de caballos. Texas, sintió que la rabia le hacía temblar sus dientes. —¡Ida al porche! —rugió. Pronto. A pesar de que ambos estaban heridos, corrieron tambaleándose hacia el porche más cercano. Texas había sacado su revólver izquierdo, ya que no podía mover el brazo derecho. Esperaba quieto en el centro de la calle, desafiante, lo que pudiera venir. Y lo que vino fue una verdadera tromba. Parecía como si Dalas hubiese vuelto a los viejos tiempos de la caballería del sur. Once jinetes, a la cabeza de los cuales iba Peter Reina, enfocaron la recta de la calle principal tras doblar la travesía. Muchos de ellos empleaban ropas del ejército sudista, y todos iban armados hasta los dientes. Rifles último modelo, que sin duda acababan de robar, brillaban en sus manos. Y sabían emplearlos. Tiraron rabiosamente contra Mickey y Scleton, que se sostenían uno al otro, parapetándose tras una columna del porche. Jamás aquellos amigos inseparables habían estado tan unidos como ahora. Jamás los que siempre fueron juntos en vida, estuvieron tan unidos como en el instante de la muerte. Las balas calibre pesado de los Winchester les destrozaron la carne. Pero ninguno de los dos cayó. Aún tuvieron energías para mantenerse en pie, desafiantes y hacer fuego con sus revólveres. Los dos hombres, junto al porche, eran únicamente una masa sangrienta. Sus disparos solo alcanzaron a uno de los jinetes, que se derrumbó del caballo y fue aplastado por los otros. Luego Mickey y Scleton se desplomaron simultáneamente, todavía tratando de sostenerse uno al otro. Los dientes de Texas Murder seguían temblando. No era miedo ni excitación. Era de un sentimiento que se llama odio. Jamás había imaginado que Peter Reina se atreviera a volver a la ciudad de modo semejante. Pensó en Eleonora, no supo por qué. Pensó en lo que sería de la muchacha cuando cayese en manos de aquel hombre. Y todos sus huesos, todos sus músculos, produjeron una especie de crujido. —Ahí está, rugió Peter Reina. Acribilladle. Pero Texas no había permanecido quieto. Sabía que un Winchester puede disparar a mucha velocidad y él tenía que ser más rápido aún que los Winchester. Se lanzó como un rayo hacia el porche, cayendo sobre el costado sano, y parapetándose tras una columna. Su situación era muy parecida a la de los que rechazaban entre las ruedas de los carros una carga india. Los hombres ya no podían frenar sus caballos. Tenían que pasar al galope frente a él. Y Texas, con los dientes apretados, empuñando firmemente el revólver, los eligió. —Tengo seis balas y seis tienen que caer. Empezó a hacer fuego con rapidez frenética, trazando suaves movimientos de abanico con su arma. Los tres primeros jinetes que pasaron ante su punto de mira cayeron para siempre. Desgraciadamente Peter Reina no iba entre ellos. Los otros pasaron de una forma tan tumultuosa y rápida que Texas no pudo seguir sus movimientos. Hubo de tirar al bulto y no acertó a ninguno de sus enemigos en un punto vital. Pero la temible tropa de diez hombres de que Peter Reina disponía había quedado en seis. Aprovechando el instante de desorientación de los jinetes, Texas Murder corrió a lo largo del porche por si aún era posible auxiliar a sus dos exprisioneros. Mickey y Scleton se estaban desangrando sobre las tablas y el uno aún trataba de ayudar al otro, en un supremo gesto de amistad. Texas se arrodilló junto a ellos. —Siento haberos sacado de allí, muchachos. —Lo siento de todo corazón. —Gracias, Texas, pero más vale morir en la calle. Os suplico que me perdonéis y en algo os ofendí, muchachos. Solo quería daros una pequeña lección, algo que no os importara mucho. —Pedirme lo que queráis, amigos. —Lo haré. —Venganos, susurró Mike. Dio media vuelta. Vio que su amigo había muerto ya y él mismo le cerró los ojos con mano temblorosa. Apenas lo había hecho cuando exhaló también el último suspiro. Fue Texas Murder el que tuvo que cerrarle los ojos a él. Pero mientras tanto, los jinetes ya se habían rehecho. Al llegar al fondo de la calle lograron frenar sus caballos, obligándoles a dar media vuelta. Y desmontaron para cazar a Texas Murder a pie. Eran siete hombres contra uno solo. Y aún este solo podía emplear la mano izquierda. —Acorraladle, gritó Peter Reina. Los hombres se desplegaron sabiamente. No en vano habían aprendido aquella táctica durante cuatro años seguidos, en la guerra. Texas comprendió que estaba perdido si no encontraba pronto un buen refugio. Sus enemigos no eran novatos. Retrocedió sobre sí mismo, con el revólver empuñado, penetrando en el local que tenía más cerca, a su espalda. Este local era la barbería. Los clientes la habían desalojado a medio enjabonar, apenas empezaron los disparos. Las mesitas y sillas estaban volcadas. Brochas, navajas y toallas se amontonaban en el suelo. Rápidamente, Texas calculó las posibilidades de defensa. La barbería no era mal sitio. Tenía una entrada muy ancha, que le permitía ser visto, pero que también le permitía ver. No había ninguna otra puerta ni ninguna otra ventana. Solo una claraboya en el techo, pero situada al fondo y con reja. La barbería venía a ser como un tubo con una sola entrada. Y Texas Murder se dijo que esa entrada la cerraría él con su revólver. Los pistoleros comenzaron a desplegarse en guerrilla. Uno de ellos asomó la cabeza levantando el rifle preparado. Texas se la voló de un solo disparo. 5. Pronunció con voz ronca. Peter Reina, que estaba acurrucado a un lado del porche, hizo una seña al pistolero que tenía más cercano. Tienes que volver a Monte Sidney. Monte Sidney era el lugar donde se habían encontrado todos, aquella mañana. Se daba este nombre a un rancho cuyos habitantes se dedicaban única y exclusivamente a vender alimentos y municiones a los fugitivos sudistas que querían pasar la frontera de México. Era allí muy sencillo reclutar pistoleros en pocos minutos. Monte Sidney, situado solo a 8 millas de la ciudad, tenía mucho que ver con la rapidez que Peter Reina había podido dar muestras. Mande, patrón, ¿qué he de hacer allí? Ver al dueño. Tendrá al menos 10 hombres escondidos. Ya sabes, ¿dónde estabais vosotros? Tienes que decirles que hemos acorralado al sheriff de Dallas, sin posibilidad alguna de salida, y que muerto en la ciudad será nuestra por completo. Habrá botín abundante para todos los que se unan a mi banda. El pistolero saludo. Bien pensado, patrón. Habrá que emplear todos los medios para acabar con ese hombre. Está peor de lo que él mismo cree. No podrá salir de ahí. Todo se reduce a esperar, pero me gustaría achicharrarle antes de que llegue la noche. Creo que encontraré por lo menos a 5 hombres, patrón. Te será fácil si les dices que el sheriff es el único obstáculo que nos queda para dominar completamente la ciudad. Cuando aquel hombre se alejó, Peter Reina estaba seguro de que acudirían nuevos refuerzos a su lado. Una ciudad indefensa y a su merced era lo que los fugitivos más deseaban en el mundo. La atracción del botín sería para ellos demasiado fuerte. Peter Reina sentía lástima de los que se dedicaban a asaltar diligencias y bancos. Un golpe, por bueno que fuera, apenas servía para vivir unos años. En cambio, él, dominando unos días la ciudad, obtendría lo suficiente para vivir como un rey durante el resto de su vida. El único obstáculo era aquel hombre al que tenía acorralado. Al maldito e incomprensible Texas Murder. Mediante señas dispuso a sus hombres estratégicamente, y por el mismo procedimiento ordenó que no se arriesgaran. Les bastaba estar atentos y con los revólveres a punto, pues al fin y al cabo, el sheriff tampoco podía salir. Texas, tumbado en el suelo de la barbería, pasaba entre tanto, revista a su tragicómica situación. Estaba solo en una ciudad como Dallas, sin que nadie se preocupara de él, con una reducida dotación de municiones y una herida en el hombro que cada vez le dolía más intensamente. La fiebre también empezaba a apoderarse de él, como le dijo el médico. Y por mucho que pensaba, no veía la menor posibilidad de salir de allí. Las horas fueron pasando lentamente. Cayó la tarde y un sol rojo y dulce vino a alumbrar oblicuamente la calle. Nada se movía en la ciudad, como si estuviese muerta. Los pistoleros de Peter Reina no apretaban el gatillo ni cambiaban de posición. Debían estar atentos con el revólver amartillado, esperando que él cometiera una imprudencia. La fiebre envolvía cada vez más a Texas Murder. Poco a poco sentía que vacilaban sus fuerzas. De pronto oyó ruidos de caballos. Trató de calcular su número. Eran al menos once. Es como si una verdadera guerra se hubiese declarado en Dallas, pensó, una guerra que yo tengo perdida. Peter Reina volvió la cabeza, satisfecho. Su enviado regresaba con diez hombres más. Ahora fue cuando verdaderamente comenzó a pensar que Dallas era suya. Por señas comenzó a distribuirlos. Lo hizo de modo que nadie tuviera que pasar por delante de la puerta donde estaba parapetado Texas Murder. Que nadie dispare, dijo a su lugarteniente, está acorralado y no hay más que esperar a que salga. Yo voy a hacer una visita. Debe de haber por aquí cerca una chica con la que estoy citado. Y se alejó alegremente, haciendo sonar sus espuelas mexicanas, pensando que mientras él buscaba a Eleonora, sus hombres acabarían con Texas Murder. Capítulo 6 Los alegres prisioneros Pero iba a ser difícil encontrar a Eleonora, porque ésta, desoyendo los consejos de Texas, había salido del hotel. Y ahora estaba en el lugar más raro donde una muchacha de su edad podía estar, en la cárcel. Entró tímidamente, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido, y vio que los siete hombres, repartidos en dos celdas, estaban durmiendo como lirones. Solo dos ocupaban las literas y los otros estaban tumbados de cualquier modo, con las botas de uno sobre las cabezas de los demás, como si esto fuera una costumbre que ya tuviesen establecida para dormir bien. Borrachera Jones, fue el primero en arrugar la nariz. Había olido el perfume de mujer. Y eso que Eleonora no iba perfumada. Pero su piel limpia, fina, joven, lo desprendía espontáneamente. Era como el olor silvestre y puro de una flor recién abierta. Y aunque borrachera Jones entendía muy poco de cosas silvestres y puras, y mucho menos de flores, olió a mujer. Y eso fue suficiente para despertarle. Chicos, mirad. Todos levantaron instantáneamente la cabeza. Diablos. Si es el Hada Blanca Nieves. Pero la expresión grave, reconcentrada, de la muchacha, les hizo comprender que algo muy grave estaba ocurriendo. ¿Por qué has venido aquí? Preguntó miserable. Texas Murder, o como se llame, el hombre que os ha encarcelado, está viviendo los últimos minutos de su existencia. ¿Cómo? Está acorralado a pocos metros de aquí. No podrá escapar. Pancracio se rascó la cabeza. Hemos estado oyendo disparos mucho rato, pero ahora ya nadie oprime el gatillo. Creíamos que todo había terminado. Está a punto de terminar, dijo la muchacha. Los siete hombres se miraron en silencio. ¿Quién acorrala a Texas? ¿Acaso Peter Reina? Sí. Tiene una tropa de pistoleros como jamás se ha visto en Dallas. ¿Y Texas no ha despachado a ninguno? Preguntó miserable. A varios. Lo he estado viendo todo desde la ventana de mi hotel. Pero Peter Reina ha buscado refuerzos. Por lo visto los hombres dispuestos a vender su gatillo abundan por aquí tanto, como las arañas. Hay más de una docena de pistoleros rodeando una tienda donde se ha refugiado Texas. ¿Y por qué no disparan? ¿Por qué es innecesario? Él tendrá que salir tarde o temprano. Y entonces le cazarán. Pancracio se quitó el sombrero y se lo llevó al pecho, haciendo un saludo con actitud hipócrita. Descanse en paz, dijo. La muchacha estaba mortalmente pálida. Se mordió los labios hasta hacerse sangre. Es que no se dan cuenta. Peter Reina se va a adueñar de la ciudad. No habrá nadie que se oponga a sus caprichos. Bueno, peor que estamos ya, rezongó pérfido. Lo malo es que Texas muera, silbó Pancracio. No me gusta que acribillen a un tipo como él. No me gusta nada. Cosas así perjudican mi digestión. Me fastidian el estómago. No era mal chico, opinó miserable, como si el sheriff ya estuviera muerto. Yo había oído hablar muchas cosas de él, y todas estupendas. Era de los pocos que hoy en día se sacrifican por un amigo. Y nos ha traído comida del salón pagándola él, seguro. Los hombres, poco a poco, empezaron a ponerse en pie. Diablos. Texas murder no será ahora más que un cochino sheriff, pero a mí me revienta que a un tipo como él lo cosa a balazos un cochino sobón como Peter Reina. Y luego irá diciendo por ahí que lo ha matado cara a cara. No hay derecho a eso. Los siete hombres, casi a la vez, se empezaron a rascar la nuca y la barba. Casi todos ellos tenían un aspecto de gorila que daba miedo. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿a nosotros qué nos importa lo que le ocurra al sheriff? Preguntó miserable. Perfido no hizo honor a su apodo esta vez. Tenemos que ser personas honradas. Hay que ayudar a la ley. ¿Acaso la ley nos ha ayudado a nosotros, camello? Replicó miserable. Bueno, pues si os parece mejor digamos que hay que ayudar a Texas murder. Él no es mal chico. Ha ayudado siempre a una barbaridad de gente, y al fin y al cabo no quería hacernos daño. La verdad que este descansito en la cárcel me ha sentado la mar de bien. ¿Y cómo ayudarle? ¿Qué podemos hacer? Ahí están nuestros revólveres. Sí, pero ¿cómo alcanzarlos? Idiota, nos lo puede entregar Blancanieves. Pese a lo cual seguiremos encerrados aquí. Los siete hombres se miraron. Hicieron que sus ojos dieran una vuelta por el techo y paredes de las celdas. No lograremos nada, a menos que salte la cerradura a tiros. A ver tú, Blancanieves, dame un revólver, pidió borrachera. La muchacha hizo pasar a través de los barrotes una de las armas que estaban colgadas en el perchero. En los cintos Canana no había balas, pues Texas las había quitado todas, llenándose los bolsillos con ellas. Pero lo que los siete amigos no sospechaban era que, vuelto de espaldas, al colgarlos, también dejó los revólveres sin un maldito plomo. Ahora sí que nos ha matado, rugió Pancracio. La cárcel es sólida, los barrotes no los parten ni siquiera mis dientes, y no podemos saltar la cerradura de un balazo. ¿Cómo diablo salimos de aquí? Texas, a detener las llaves, indicó Eleonora. Bien, ¿y qué? Para nosotros es como si ahora Texas Murder estuviese en otro planeta. ¿O crees que va a venir aquí a entregártelas, monada? Él no, pero alguien podría ir a buscarlas, susurró Eleonora, con una mirada glacial en sus hermosos ojos. ¿Sabes lo que dices, mocosa? Están los tipos de Peter Reina allí fuera, con sus revólveres que hacen pum, pum, y disparan pedacitos de plomo. ¿Es que crees que buscar esas llaves será como salir a dar un paseo inocente, Blancanieves? Se acentuó la mirada glacial, enérgica, en los ojos de la muchacha. Yo iré, dijo, si no me llaman Blancanieves nunca más. Capítulo 7 Una mujer y un hombre Ey, tú, saltó Pancracio. Loca, estúpida, camello con faldas. ¿A dónde vas? Vuelve aquí, criatura. Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves. Si sales de aquí te lo voy a estar llamando toda la vida. Los siete compadres se pusieron a gritar como energúmenos, todos a coro, pidiendo a Eleonora que no se marchase de allí. Pero fuera de gritar y patalear contra las rejas, nada más podían hacer. De modo, que Eleonora hirguió la barbilla, les miró desafiante y salió de allí con el caminar altivo de una reina. Nunca más la volveremos a ver, deploró Jimmy Peters, el que era alto como un poste de telégrafos. ¿Os dais cuenta? Peterreina se apoderará de ella. Hemos de hacer algo, apremió Ratón. No podemos quedarnos así, esperando a que ella muera o a que le suceda algo peor, como es caer en las manos de Peterreina. Muy bien, dijo Terremoto Jones, empieza a roer los barrotes con tus dientecitos, mono. Ratón se lanzó sobre él. Y hubiese habido allí una pelea de no haberse sentado Pancracio encima de los dos cuando cayeron enlazados al suelo. Eleonora, entre tanto, había salido a la calle. El espectáculo que ofrecía Dallas era uno de los más tristes de su negra historia. La ciudad entera parecía muerta. Puertas y ventanas permanecían cerradas, y ni en los porches ni en la calle se veía un alma. Solo junto al establecimiento donde estaba sitiado Texas se advertía señales de vida. Los hombres de Peterreina, hábilmente distribuidos, esperaban a que su víctima saliera para acribillarla tranquilamente. Eleonora, pegada a la pared de un porche, contó veinte pistoleros. Jamás en Dallas se había conocido una tropa así. De hecho, era como si continuase la guerra. Eleonora comprendió que sería inútil tratar de entrar en el local donde Texas estaba cercado. Los pistoleros de Peterreina la acribillarían tranquilamente. ¿O no? La frente de Eleonora se cubrió de finas gotitas de sudor. Un pensamiento que lo cambiaba todo, había acudido a su cerebro, Peterreina quería cogerla viva, no muerta. Por lo tanto, diría seguramente a sus hombres que la capturasen sin disparar contra ella. Pudiera ser en aquel momento que las piernas y la agilidad tuviesen más importancia que los revólveres. Cautelosamente se fue aproximando. Tenía todos sus músculos en tensión, aguardando el momento en que fuese descubierta. De repente Eleonora dio un salto. Acababa de escuchar un grito. ¡Ey, mirad! Esa chica. Atrapadla, ordenó Peterreina, el cual había vuelto ya fracasado. El pistolero corrió a lo largo del porche. Cortaba el camino a la muchacha. Pero cometió la imprudencia de creer que no tenía enemigos en el mundo, o algo así. Texas que sostenía el revólver amartillado con la mano izquierda, disparó una sola vez y le voló la cabeza. Esto sucedió tan cerca de Eleonora que ésta lanzó un grito de horror. Pero no podía detenerse. Estaba ya en el centro del peligro. Corrió con la maravillosa agilidad de sus 22 años, sacando toda la velocidad posible a sus cuidados músculos de bailarina, y se lanzó casi en vuelo contra la puerta de la barbería, mientras Peterreina aullaba. ¡Matadla! Varias balas restallaron en el aire cuando Eleonora volaba hacia la puerta. Pero lo hicieron con algún retraso. Solo consiguieron rozarla y ninguna de ellas pudo impedir que entrase rodando en el establecimiento, con un gran revuelo de faldas. Texas Murder se quedó boquiabierto al verla. ¿Otra vez tú? ¿Pero qué pretendes? La muchacha se fijó en que el hombre estaba pálido. Su herida volvía a sangrar. Pretendo ayudarle. Empieza poniéndote a cubierto, dijo Texas. De un manotazo la obligó a tumbarse junto a él, porque con el incidente el fuego se había recrudecido de nuevo, y ahora eran docenas de proyectiles que entraban aullando por el espacio hueco de la puerta, y reventaban sordamente contra la pared del fondo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Preguntó quedamente Texas. Sí, pero todo esto no lo hago por usted. No se ilusione demasiado, amiguito. Lo hago solo para defenderme. No te entiendo. Si Pete Reina le elimina, yo quedaré completamente desamparada en Dallas. Cierto que están aquellos siete angelitos, pero encerrados en sus celdas no podrán defenderse, y los pistoleros de Pete lo sacrificarán como a pobres corderos. Texas se pasó por la frente su mano izquierda, manchada de pólvora. Dejó en su rostro un surco negruzco. Maldita sea, lárgate de aquí, rugió, perdiendo la paciencia de repente. No te das cuenta de que estamos cercados. No ves que ya no hay quien salga de este maldito sitio. Veo tanto como usted, y aún bastante más, replicó Eleonora. Pero he de intentar salir de aquí. ¿Me entiende? He de intentarlo. ¿Para qué? Para liberar a los siete hombres que tiene usted entre rejas. Ya me está dando las llaves. Texas la miró frunciendo los labios con cierta admiración. Tiene genio la niña, a lo que parece. No lo imaginaba. De modo, que pretendes que deje sueltos a esos tipos para que vuelvan a las andadas. Te aseguro que esto es lo que menos necesitan ahora. Eleonora estalló. Usted y su maldita estrella no van a servir para nada dentro de poco. Quiero que entienda esto de una vez, Serif. Peterreina le acribillará si no intenta hacer algo. Texas la contempló con admiración no exenta de cierta ironía. Y según tú, ¿qué es lo que tengo que hacer, Blancanieves? Darme las llaves para que trate de liberar a sus siete prisioneros. Texas se exaltó. ¿Y qué pretendes? ¿Acaso que me ayuden? Antes me dejaría matar que aceptar una cosa semejante. ¿Estás loca? Eleonora comprendió que el que tenía enfrente era un hombre que había vivido docenas de situaciones como aquella, que se había burlado innumerables veces de la muerte, y para quien seguir vivo no era más que una cuestión de azar. Comprendió que él no aceptaría ayuda de nadie, y menos de una mujer. Rabiosa, despechada porque sus sacrificios iban a servir de muy poco, se mordió los labios otra vez. Pero las mujeres son astutas. A la larga consiguen lo que quieren. De modo, que Eleonora decidió cambiar de táctica. No pretenderá que siete hombres indefensos sean sacrificados como corderillos, ¿verdad? ¿Qué dices? Digo que Pancracio, o Miserable o no sé quién, porque esos siete tipos van todos igual de sucios y astrosos, mató a uno de los hombres de Peterreina. Se burlaron de él, y desafiaron a la banda entera. Peterreina, no les perdonará. En cuanto le hayan matado a usted, les llegará el turno a ellos. Y están encerrados en dos celdas, sin poder moverse, sin más recursos que suplicar a sus verdugos que tiren a la cabeza, para que no les hagan sufrir. Eleonora había dado a sus palabras un tono intencionalmente dramático. No sabía cómo iba a coger Tex a su alegato, pero se dio cuenta de que le había impresionado. En verdad no puedo consentirlo, susurró él. Todos los que están allí encerrados son unos sinvergüenzas, pero en el fondo no son malos muchachos. Y aunque lo fueran, soy responsable de sus vidas. No puedo dejar que los asesinen. Entonces dame las llaves. No lo haré. Querría salir tú otra vez y esos granujas te cazarían. Iré yo mismo y los libertaré. Haré eso, aunque no vuelva a hacer otra cosa en la vida. Eleonora había vivido siempre en la comarca de Dallas. Había visto a muchos hombres valientes, muchos que despreciaban la vida para salvarla de otro, pero ahora se percató de que tal vez no había conocido ninguno como Texas Murder. No por su gesto en sí, sino por la solemne indiferencia con la que aceptaba la muerte. Ahí fuera hay exactamente 19 pistoleros, dijo mirándole a los ojos. Texas no parpadeó. Lo mismo da 19 que 5. Todos sobran mientras una sola bala te alcance bien. Pero esos 19 pistoleros son una razón más que suficiente para que yo no te deje salir de aquí, después de producirse el milagro de que lograras entrar con vida. Nuestra situación es diferente. Peter Reina no ansía más que matarle. A mí, en cambio, quiere alcanzarme viva. Solo tirará a matar cuando vea que me escapo. De modo que tengo muchas posibilidades a mi favor. No me convences, Blancanieves. Y no hables más porque me estás dando dolor de cabeza. Dolor de cabeza, pensó Eleonora, febrilmente, al convencerse que Texas Murder había adoptado una decisión y no lograría sacarle de ella. Está bien, está bien. Dejé al menos que le limpie la herida. Fue hacia atrás, hacia el fondo del local, mientras Texas Murder cambiaba de postura. Eleonora tragó saliva. El que algo quiere, algo arriesga, pensó. Sencillamente, tengo que hacerlo. Levantó el revólver derecho de Texas Murder, que éste había dejado en el suelo, al alcance de su mano, y lo descargó con toda su fuerza contra la nuca del hombre. Éste lanzó un gemido y quedó quieto. Eleonora sintió dolor como si la hubieran golpeado a ella misma. Perdón, susurró. Giró un poco la cabeza del hombre y besó sus labios. Eleonora no había besado jamás. Sintió que algo se estremecía dentro de ella, que algo le hacía daño en el corazón. Tal vez no volvamos a vernos nunca, gimió. Capítulo 8 Captura Ahí está. Uno de los pistoleros, el que estaba más cerca del porche, le había descubierto. Levantó el revólver. No tires, ordenó Peterreina. Sus ojos brillaban. Nunca había visto una mujer tan hermosa. Y pensó que ahora, que había cometido la imprudencia de salir otra vez, ya no podría escapar de sus manos. Seguidla. Varios pistoleros corrieron detrás de la muchacha. Tuvieron que agazaparse al pasar ante la barbería por temor a que Texas les desterrajase una bala, sin saber que el sheriff estaba soñando con los angelitos. Eso les hizo casi un minuto, permitiendo que Eleonora les sacase cierta ventaja. Pero, de todos modos, los pistoleros corrían más que ella, y la ropa no les coartaba de movimientos. La calle principal de Dallas fue escenario de la innoble persecución. Cuando Eleonora llegaba junto a la cárcel, dos pistoleros ya estaban junto a ella. Uno gritó. Quieta, maldita. Eleonora no tuvo tiempo más que para lanzar las llaves que había arrebatado a Texas. Cuando la zarpa del pistolero caía sobre ella, el llavero estaba en el aire. Penetró por unas de las ventanas enrejadas de la cárcel. Dentro, los siete camaradas oyeron dos cosas, un tintineo metálico y un grito de mujer. Mirad, indicó miserable. Las llaves estaban en el suelo, fuera de las rejas y a unos pasos de ellas Jimmy Peters, que tenía los brazos más largos que el palo de mesana de un buque, se dispuso a alcanzarlas. Pero el grito de mujer se repitió. —¡Han cazado a Blancanieves! —murmuró sombríamente miserable Jones. Jimmy Peters no lograba alcanzar las llaves, a pesar de sus brazos kilométricos. Estaba sudando como si lo hubiesen metido en un baño turco. —Pero si no llegas, ¿de qué te sirve ser tan largo, animal? Jimmy Peters seguía haciendo inútiles esfuerzos. El grito femenino volvió a repetirse, pero esta vez más ahogado, como si a la mujer acabaran de taparle la boca. —Esto lo arreglo yo, anunció borrachera Jones. Tomó impulso y propinó a Jimmy Peters un tremendo puntapié en sálvase a la parte. El larguirucho quedó empotrado en los barrotes y por poco pasa entre ellos. Pero la consecuencia fue que pudo alcanzar las llaves. Tuvieron que tirar varios de él para que pudiera ponerse nuevamente en pie. Nerviosamente manejaron las llaves y un instante después los siete compadres habían salido de las dos celdas. —No tenemos municiones, lamentó Miserable. —No importa. —Yo a Blancanieves la salvo con golpes de tripa, afirmó Pancracio. Él fue el primero en salir y por poco se deja la piel. Dos pistoleros conducían a rastras a Eleonora. Pero mantenían las armas dispuestas. Tiraron rabiosamente al ver la inmensa mole humana que salía de la cárcel. Pancracio tuvo que arrojarse hacia atrás y aplastó a Ratón y a Jimmy Peters, que quedaron fuera de combate. —Se la están llevando, masculló, y pensar que no tenemos nada para impedirlo. Terremoto Jones desenfundó su cuchillo. —¿Quién ha dicho que no? Salió él también en un rapidísimo zigzag con el cuerpo. Dos balas le siluetearon instantáneamente. Pero los pistoleros no pudieron alcanzarle, porque Eleonora obstruía sus movimientos. Terremoto Jones arrojó el cuchillo, soltando al mismo tiempo una imprecación, y el arma fue a clavarse en el cuello de uno de los que sujetaban a Eleonora. El chasquido fue tan fuerte, que la muchacha lanzó un grito de horror. Terremoto tuvo que tirarse al suelo, porque el otro se había puesto a disparar frenéticamente, mientras retrocedía buscando el porche que tenía ya a dos pasos a su espalda. Logró llegar a él. —Ha escapado, rugió Terremoto. —Se la lleva y nosotros no podemos hacer nada. Desde su refugio del porche el pistolero fue tirando hasta que se le acabaron las municiones del revólver. Los siete amigos estaban tan agazapados que no se advertía un solo relieve junto a la cárcel. En realidad, el pistolero no supo con cuántos hombres se enfrentaba. Cuando llegaron otros y se llevaron a Eleonora a rastras, aún no sabía muy bien lo que había sucedido. —Hay uno o dos tipos ahí, gruñó, pero no llevan más que cuchillos. —Vigila desde aquí, entonces. Y tira a matar en cuanto veas asomarse a uno. Pero el pistolero no vería asomarse a nadie. ¿Por qué el vestíbulo de la cárcel tenía una ventana lateral, y por ella empezaron a salir todos los exprisioneros, empezando por Pancracio, que se dejó la mitad de su ropa entre los quicios y el alféizar? —¿Dónde estará situado Texas Murder? —preguntó Jimmy Peters. —Por la dirección que llevaba ese tipo y por el ruido de los disparos, yo juraría que cerca de la barbería de Campton, afirmó Miserable. —Pues vamos allá, por la parte trasera de las casas. Ya encontraremos el medio de prestarle ayuda. Elipsis narrativa. Peter Reina se sorprendió al ver que el sitiado no respondía a los disparos. Aunque esto fuese una táctica por parte de Texas, no dejaba de resultar algo extraña. ¿Y si alguna de las balas le habían alcanzado? El pistolero se adelantó. Comenzó a gatear por el porche, silenciosamente. Un Colt 45, amartillado ya, brillaba en su mano derecha. Asomó un ojo por el quicio de la puerta. Tenía tanto miedo al hacerlo que hasta le dolían los párpados. Pero al ver a Texas inmóvil y de bruces en el suelo, lanzó un alarido de triunfo. Texas Murder, que había perdido el conocimiento, lo recobró de modo parcial al cabo de unos instantes, sumiéndose enseguida en una especie de sopor. Cuando el pistolero le vio, él tenía la sensación de estar flotando. Pero bastó el grito salvaje de su enemigo para que Texas hiciera algo tan instintivo como dar dos vueltas rapidísimas sobre sí mismo y pegarse a la pared. La bala que iba destinada a su cabeza se empotró en las tablas del suelo. Ciegamente, Texas disparó, y su primera bala se perdió en el aire. El pistolero trató entonces de dar un salto lateral, pero ya no llegó a tiempo. Otra bala disparada por Texas Murder, sin demasiada precisión, le atravesó la mano. Entonces el sudista decidió entrar a atacar a cuchillo. Se había dado cuenta ya de que su enemigo no era completamente dueño de sus fuerzas. Lanzando otro alarido, cayó sobre Texas, con el cuchillo levantado. Aunque tenía que manejarlo con la izquierda, también el sitiado estaba herido, precisamente en el brazo derecho. Texas, rodilla en tierra, disparó otra vez, pero no pudo hacer blanco a causa del centelleante zigzag de su adversario. Este se le vino encima antes de que pudiera darse cuenta. Y Peter Reina, fuera, advirtió lo favorable que era aquel momento. Adelante, rugió. Tres más hacia esa puerta. Tres hombres se desplegaron en los porches que los protegían y corrieron con los revólveres a punto. Texas Murder, entre tanto, había dado otra agilísima vuelta sobre sí mismo y la hoja de acero de su adversario rasgó inútilmente el aire. Agazapados, los dos hombres se miraron un instante. Se oía resonar ya sobre las tablas del porche el ruido brutal de los que se aproximaban. En ese momento, Texas Murder supo que iba a morir. Y sonrió. A pesar de que tenía un revólver cargado en la mano izquierda, lo arrojó al suelo con gesto despectivo. Antes de que llegara su fin enseñaría al del cuchillo cómo podía vencerle con una sola mano. Su enemigo saltó otra vez, lanzando un nuevo grito. Texas se apoyó en una sola rodilla y levantó el brazo izquierdo. Sujetó los dedos de su adversario, retorciéndole salvajemente la muñeca. La hoja de acero penetró en su carne y la sangre empezó a brotar. Fue aquella una exhibición de fuerza pura, de temple. Los tres pistoleros que avanzaban habían tomado posiciones a ambos lados de la puerta, no atreviéndose a exhibirse. —Entrad, rugió Peter Reina. El del cuchillo había cedido, entre tanto, lanzando una maldición, Texas lo hizo caer, pero sin soltarle la mano. Y entonces se la pisó, pasando la espuela por la muñeca. Su adversario soltó un alarido y se abrieron los dedos engarfiados sobre el mango del cuchillo. Texas tuvo el tiempo justo para cambiar de frente, empuñado el arma y lanzarla con todas sus fuerzas contra el pistolero que había aparecido en el umbral. Este, antes de conseguir disparar, sintió un impacto en el estómago. No advirtió ni siquiera el dolor, tan repentino fue todo. Hasta que una sensación de frío, de angustia, le hizo doblar las rodillas. Mientras el arma volaba, Texas Murder, se inclinaba ya para recoger su revólver. Con una rapidez endiablada tiró dos veces. Ahora ya se había recuperado por completo y veía las cosas con una mágica claridad. Dos pistoleros más le habían descubierto, apuntándole desde los lados de la puerta. Frenéticamente, con los ojos entrecerrados, disparó. No lo hizo para salvar su vida, sino para morir matando. Tan seguro estaba que iba a llegar su fin. Y sin embargo, esta falta de seguridad le hizo ser tan rápido que sus dos enemigos no tuvieron tiempo de apretar el gatillo. Ambos cayeron en direcciones opuestas, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y quedaron inertes en el umbral con dos balas incrustadas a la altura del corazón. Texas, rodilla en tierra, miraba frente a sí con la expresión de una fiera acorralada. Su mirada dio una vuelta por la pieza y vio entonces al pistolero herido que le miraba con los ojos dilatados de horror. Aquel hombre vio la muerte en la mirada de Texas. No me hagas sufrir, suplico. Texas tenía el revólver en la mano izquierda. Lo amartilló lentamente y miró a su enemigo mientras lo levantaba en silencio. El otro cerró los ojos, temblando. Lárgate, masculló Texas, nunca he matado a un hombre indefenso y no ibas a ser tú el primero. Vamos, granuja, largo de aquí. El otro abrió de repente unos ojos como platos y se puso a gatear en dirección a la puerta. Texas gruñó. Pero si vuelvo a verte con Peterreina, o con otro como él, te barreno la cabeza. El pistolero salió a gatas y Peterreina lo vio. Fríamente, sin preguntar nada, le desterrajó una bala entre los ojos. Su acto fue tan canallesco que sus propios pistoleros no pudieron evitar un gesto de repulsión. —Ese hombre ha pactado con Texas Murder, explicó. Era un traidor. Dijo esto al azar, porque él no sabía aún si Texas Murder continuaba vivo o si por el contrario, aquel hombre al que acababa de asesinar le había desterrajado un tiro. Pero de un modo u otro aquel hombre, según la moral de Peterreina, no podía vivir. Si Texas estaba vivo, ¿por qué ya nunca más se atrevería a disparar contra él, y si estaba muerto, porque el que lo mató tendría demasiado ascendiente sobre los otros y le haría peligrar en su puesto de jefe de la banda? Los últimos sucesos, de todos modos, le habían hecho perder el dominio de sus nervios. Ya no era el mismo de unos minutos antes. —¿Vamos todos? —rugió. —Todos. Fue un verdadero asalto el que organizó contra el pequeño local donde se defendía Texas. Catorce pistoleros corrieron hacia allí, disparando como locos. Nadie respondió al fuego. Llegaron a la puerta, donde aún quedaban unos breves fragmentos de cristal. Y rociaron de plomo el interior de la pieza. Tenían un ansia tan frenética de matar que hasta haber vaciado el contenido de sus cilindros no se dieron cuenta de que en el interior del local ya no había nadie. En la pared del fondo había un boquete, hecho desde fuera a golpes con algo muy contundente, y por él había salido Texas murder. Su presa había escapado. Peterreina lanzó una imprecación. Él solo no ha podido hacer eso. Le ha ayudado a alguien. El caso es que ahora tendremos que perseguirle por toda la ciudad. Y en Dallas hay demasiadas esquinas para que nos arriesguemos la piel jugando con un tipo así, gritó uno de los pistoleros. En este momento un hombre llegó trayendo arrastras a Eleonora, que aún seguía defendiéndose como una gata. He podido capturarla, jefe. Peterreina la miró. Y sus ojos, que habían adquirido un color encarnado, se volvieron blancos y licuosos. Sus manos temblaron al pensar en lo endiabladamente hermosa que era aquella mujer. Amarradla a un caballo, silbó, vamos a marcharnos de la ciudad. Así con las manos vacías, protestó uno de los hombres. Hay muchos ranchos en la comarca. Caeremos sobre los más ricos antes que el sheriff pueda pensar en organizarse. Y luego prepararemos otro buen golpe sobre Dallas. ¿Algún disconforme? Preguntó. Tenía las manos apoyadas en las culatas de sus revólveres. Nadie protestó. Celebro que estemos todos de acuerdo. Así da gusto. Vamos, atajo de cobardes. Montad a caballo y salid de aquí. Y amarrad bien a la chica. Los pistoleros salieron llevando arrastras a Eleonora como si fuese un saco. La muchacha desfallecida, había renunciado ya a luchar. La amarraron a un caballo, en el que montó Peter Reina y salieron al galope. Capítulo 9 8 Diablos Ratón, que entendía algo de curar heridas y era el único que se lavaba las manos de vez en cuando, terminó de dar los últimos toques al vendaje de Texas Murder. ¿Queda bien sujeto? Preguntó. Texas no contestó. Parecía estar viviendo en un mundo aparte. La herida tiene mejor aspecto, dictaminó Pérfido Jones. Pero nuestro buen amigo el sheriff está más arrugado que un acordeón. ¿Qué le pasa? ¿Acaso es por la chica? Texas lo miró. Es la única mujer que se ha burlado de mí. Me gustaría encontrarla para. Si la volvieses a encontrar se burlaría otra vez, gruñó Pancracio. Con todas las mujeres pasa lo mismo. Y es inútil que hagas proyectos, porque a esa ya no la volveremos a ver. Texas sufrió un estremecimiento en sus hombros, que todos advirtieron. Se puso de pie con tal violencia que derribó la silla en que estaba sentado. Los ocho hombres se encontraban en el salón de Bud Spencer, la mitad de cuyas botellas habían sido vaciadas en vista de que el dueño no bajaba, creyendo que aún podía continuar el tiroteo. —Explicadme cómo pasó todo, requirió el serif. —Pues sencillamente que, de no ser por la muchacha, estaríamos muertos todos, contestó Miserable. —Ella consiguió las llaves, nos liberó a nosotros y nosotros derribamos media pared con una viga, y pudimos liberarte a ti, eso es todo. Y ahora Peter Reina se ha apoderado de ella, masculló Texas. —Lo peor de todo, dijo Miserable en voz baja y con los ojos húmedos, es que, si la encontramos dentro de veinticuatro horas, o tal vez menos, ya no valdrá la pena. Otra vez se estremecieron los hombros de Texas Murder. —Saldré a buscarla. —Pero estás herido. —Ya no siento dolor. Y sé que dentro de unos días podré empezar a mover el brazo. Dentro de unos días ya habrá que llevarte en volandas a tu tumba. —Olvídate de Eleonora, trata de imaginar que no la hemos conocido nunca, y espera a que Peter Reina se atreva a volver otra vez por aquí. No habrá árbol bastante fuerte para el contrapeso que le pondremos en las piernas, cuando lo colguemos. Texas Murder mordiéndose los labios, miró uno por uno a los siete pistoleros. Pese a lo que habían dicho, se adivinaba que ninguno de ellos olvidaría a Eleonora. No olvidarían a Eleonora nunca más. Su nombre, su figura, el color de sus ojos, el timbre de su voz, estarían grabados para siempre en la conciencia de aquellos hombres que hasta entonces habían vivido pendientes del gatillo. Y este sería tal vez el único recuerdo hermoso y dulce que habría en sus existencias. —Iré, murmuró Texas. —Nosotros te acompañaremos. —Oficialmente todavía sois presos, dijo el sheriff. —No os voy a meter entre rejas otra vez porque sería injusto, pero tampoco vais a dar un paso fuera de los límites de la población. —¿Y quién nos vigilará? —Daré cuenta al juez de lo que ocurre. Sé que él no puede hacer nada para vigilaros, porque es un hombre solo, pero me fío de vuestra palabra. —¿Y qué tenemos que prometerte? —Que la ciudad de Dallas será vuestra cárcel. —Que no vais a dar un paso fuera de sus límites. —Naturalmente, desde el momento que yo muera quedáis libres de vuestra promesa. —Palabra, dijo miserable. —Palabra, repitieron todos a una. —No saldremos de los límites de Dallas, sentenció Ratón. —Texas Murder, tranquilo por aquel lado, se ajustó bien en la funda su revólver izquierdo, único que llevaba y comprobó que su cinturón canana estaba bien repleto de plomo. —Espero saber algo antes de que caiga la noche. Salió del salón, tras despedirse de los hombres con un leve ademán, y montó a caballo de un solo salto, a pesar de su herida. Instantes después había emprendido el galope. Los siete pistoleros se miraron unos a otros con expresión de pasmo. —De modo que hemos dado palabra, silbó miserable. —Palabra de no salir de los límites de la ciudad de Dallas. —¿Eso es muy elástico, o puso Ratón? —¿Por qué? —¿Quién sabe exactamente dónde están los límites de la ciudad de Dallas? —¿Acaso lo sabes tú, burro? —Yo no. —Esto crece cada día. —Y decime si hay un solo mapa o plano de la ciudad. —Cualquiera sabe lo que es Dallas y lo que deja de serlo. —Aunque desde luego, hay un medio de averiguarlo. —¿Cuál? —Montar a caballo y dar vueltas a ver si encontramos alguna señal indicando los límites. —¿No os parece? Pancracio se frotó las manos con gusto. —A mí buscadme un caballo bien fuerte. Los siete hombres salieron tumultuosamente del salón. En ese momento entró el juez, un hombrecillo en kencle, calvo y con gafas. —Caballeros, gritó. —El sheriff, el señor Texas Murder me ha pedido que. —Texas Murder, será sheriff, pero de señor no tiene nada, gruñó pérfido. —Quiero decir que no es un tipo remilgado como usted. —¿Qué busca aquí? —¿Acaso una botella? —Caballeros, no me ofendan. Yo solo deseo comunicarles que están los siete bajo mi vigilancia, y que si intentan algo. Los pistoleros se miraron en silencio, con la boca abierta, como si se hubieran vuelto tontos. Luego Pancracio levantó al juez con sus dos brazos de gigante, lo sentó a lo largo del mostrador a pesar de sus pataleos, y colocó a su lado una botella. —Hasta otro año, juez. —¡Que se divierta! —exclamó, y ahora vámonos muchachos. Salieron los siete y se dirigieron a la cuadra pública más inmediata. De allí sacaron a siete buenos potros, sobre los que montaron. E instantes después, salían de la población lanzando alaridos que hacían temblar las casas. La llanura se extendía infinita ante los ojos de Texas Murder. El sol, intensamente rojo, empezaba a ocultarse por el horizonte. Texas trataba de seguir el rastro de los pistoleros. Durante mucho tiempo lo consiguió, puesto que eran una tropa de quince y dejaban numerosas huellas. Pero luego, al llegar al riachuelo, perdió por completo el indicio, y a pesar de que Texas lo recorrió en una larga extensión de sus orillas, ya no pudo encontrar nuevas marcas del paso de los pistoleros. Parecía exactamente como si estos se hubiesen ocultado entre la hierba. Pero Texas sabía que no era así. Lo que habían hecho era seguir esa hierba por la parte donde era más alta, al fin de que unos tallos tapasen a los otros que dejaban tronchados las patas de los caballos. Y aunque el rastro era ya invisible, Texas, siguió precisamente aquel camino, porque adivinó que los pistoleros no podían tomar otro. Media hora después, llegaba a una zona de hermosas y pequeñas colinas cubiertas de césped. Al fondo se veía un rancho, y cerca de ese rancho una huella de la tora del paso de los forajidos. Un hombre muerto. Era un hombre joven, al menos visto a distancia. Estaba semi-oculto entre unos troncos a medio partir, y Texas mismo, a pesar de sus ojos de lince, es posible que no lo hubiera descubierto de no haber un perro a su lado, llorando lastimeramente. Texas descabalgó, espantó a su caballo, que de todos modos, quedó pastando por las cercanías y poco a poco se fue aproximando a la pila de troncos. Le costó trabajo tranquilizar al perro. Este le había considerado un enemigo y trató de abalanzarse sobre él. Durante unos instantes creyó Texas que iban a descubrirle, pero al fin el perro se tranquilizó ante sus caricias. Terminó lamiendo las botas de su dueño muerto. Era un hombre de unos 30 años y había sido materialmente cosido a balazos. Sus manos aún estaban agarrotadas, y junto a él había un rifle sin munición. Debía haberse defendido hasta el fin, pero sin resultado. Texas dedujo que lo ocultaron entre aquellos troncos confiando que cualquiera que pasase cerca del rancho no observaría nada anormal. Los dientes de Texas rechinaron un momento. Tras cerrar los ojos del cadáver, que aún los tenía abiertos, rozó el revólver con las yemas de los lados y siguió avanzando hacia la casa. Pero alguien había sido atraído por los ladridos del perro. Unos de los asesinos de Peter Reina. Texas se lo encontró casi encima, cuando estaba a punto de salir del refugio que ofrecía la pila de troncos. El forajido venía preparado, con un rifle en las manos. Se lo echó a la cara al ver a Texas. Pero éste había ya desenfundado su cuchillo, lanzándoselo con la mano izquierda. El pistolero se sintió taladrado por la hoja de acero. Sus músculos sufrieron una crispación y quiso aún apretar el gatillo. Texas tuvo que lanzarse sobre él y dar un manotazo en el último segundo al cañón del rifle. El arma voló por los aires. Texas apretó entonces el cuello de su enemigo, para impedirle gritar, y casi instantáneamente recibió en el rostro su último estertor. Desde aquel lugar era visible para los que estuvieran en el rancho. De modo, que rápidamente ocultó al hombre entre los troncos y avanzó en zigzag hacia la casa. Llegó a ella sin que nada hubiera ocurrido. Pensó que, o no le habían visto, o aguardaban a que estuviera más cerca para cazarle bien. Se agazapó en el porche trasero, con todos los músculos en tensión y respirando agitadamente. Vio que en el porche había otro cadáver, este el de un muchacho de unos 16 años. Tenía la frente destrozada por un balazo. Por contraste, en la casa se oían voces estentóreas, hurras y gritos. Los hombres de Peter Reina debían de estar celebrando su sensacional victoria. Y como para aquellos tipos no había celebración ni fiesta sin mujeres, Texas, pensó con horror que Eleonora estaba en sus manos. Otra vez sus dientes rechinaron. Otra vez hubo en sus ojos un brillo que presagiaba muerte. Desde el porche oyó los gritos de Peter Reina. Ya habéis visto qué sencillo es todo, muchachos. Habrá en nuestro camino docenas de ranchos como este. Nuestra unión hará que nadie pueda vengarnos. Y cuando nuestra tropa sea más numerosa aún, caeremos nuevamente sobre Dallas. Texas examinó atentamente las ventanas de aquella parte de la casa. Eran pequeñas y estaban cerradas todas. Resolvió entonces penetrar a través de la cuadra contigua. Había varios caballos en ella. Se intranquilizaron un poco al verle, pero no hicieron demasiado ruido. Texas ascendió hasta el piso donde se guardaba la paja, y desde allí saltó al tejado del edificio principal, penetrando en este por un tragaluz que pudo abrir fácilmente. Había visto ya que iba a dar a un modesto dormitorio vacío. La casa constaba de una sola planta. Hasta aquella habitación llegaba a los ensordecedores gritos y carcajadas de los hombres de Peter Reina. Texas se hizo cargo inmediatamente de la situación y buscó una puerta lateral, puesto que los gritos procedían de la que tenía enfrente. Encontró esa puerta, a su izquierda, pero estaba cerrada. Al girar el pomo oyó al otro lado un ahogado gemido de mujer. No cabía duda, Eleonora estaba allí. Y a partir de aquel momento se centuplicaron las fuerzas de Texas Murder. Buscó en la habitación una herramienta que le sirviera y la encontró en forma de tubo de hierro. Lo aplicó a la manivela, y haciendo palanca, tiró hacia abajo. La presión fue tan fuerte que la cerradura saltó con un chasquido. Texas entró. La habitación era un dormitorio también muy modesto pero alegre. Tenía una ventana cerrada y dos puertas, aquella por la que acababa de entrar él, y otra frontal, tras la que se oían también las brutales carcajadas de los hombres de Peter Reina. Esta puerta como la correspondiente de la otra habitación, debía dar a la gran sala del rancho, donde los forajidos se estarían entonando para la gran fiesta. Pero Texas Murder, solo se fijó en esos detalles de forma instintiva, maquinal casi. Lo que realmente atrajo su atención fue la figura de Eleonora Bell. La muchacha tenía parte del vestido desgarrado. La debían de haber tratado mal. Miraba hacia la puerta con ojos de horror, que se transformaron en incrédulos cuando vio aparecer a Texas Murder. Dios mío, sollozo. Salga de aquí. Está loco. Hay quince hombres en esa habitación. Eso es lo primero que se te ocurre decirme, preguntó Texas. Yo ya estoy perdida. Hasta ahora se han limitado a bofetearme cada vez que me movía, pero sé de sobras lo que sucederá. No les des, además, la satisfacción de que te maten. Más adelante tú serás el único que pueda vengarme. Texas sonriendo secamente, le hizo una seña para que no gritara tanto, a pesar de que por el tumulto que reinaba en la otra habitación era muy difícil que los de Peterreina pudieran darse cuenta de nada. He venido a sacarte de aquí, manifesto. No podrás. Estás herido. Y ellos son muchos. Solo es una rozadura en un hombro. Tengo el otro brazo completamente bien. Y en cuanto a salir, podemos hacerlo si nos damos prisa. Conozco un camino que lleva directamente a las cuadras. Vamos, pasa tú delante. La muchacha obedeció, pero en ese momento se hicieron más intensos y brutales los gritos del otro lado de la pared, y alguien abrió la puerta. Era Peterreina. Traía en la mano una botella. Eleonora. Preciosa, gritó con voz pastosa y ronca, sin darse cuenta de que no era ella quien estaba en la habitación. Y Texas Murder contestó. Hola, cariño. Capítulo 10 La muerte en los ojos La sorpresa de Peterreina fue tan brutal que su alarido casi pareció un grito de agonía. Pero reaccionó inmediatamente, tanto que el mismo Texas Murder se vio sorprendido por su alucinante rapidez. La botella que Peterreina tenía en la mano voló por los aires, y Texas no pudo esquivarla a causa de tener inmóvil el brazo derecho. El improvisado proyectil se estrelló contra su frente. La sensación de desvanecimiento de Texas duró solo un segundo. Durante ese brevísimo tiempo, Peterreina se había cubierto ya, echándose a un lado de la puerta. Visibles para Texas quedaron tres de sus pistoleros, que desenfundaron ya las armas. Y Texas Murder disparó tres veces. Decían sus enemigos que cuando miraba de aquella manera tenía la muerte en los ojos. El revólver escupió plomo tres veces, ladrando como si él mismo fuese capaz de sentir odio. Los tres pistoleros, aún tenían copas en las manos, cayeron sin haber sacado sus revólveres, estremeciéndose, mientras en sus frentes aparecían botones rojos de sangre. Instantáneamente el espacio que Texas Murder tenía antes y quedó vacío. Pronto, apremió a la muchacha, sal por ahí. Eleonora estaba ya en la puerta de la otra habitación. Con la mirada, mientras aferraba el revólver, él le indicó la claraboya. No necesitó la muchacha más instrucciones. Subió a una silla y tomando impulso con su maravillosa agilidad, se sujetó a los bordes. Un instante después había desaparecido y se le oía correr por el tejado de la casa. Texas comprendió que no podría saltar. Tenía el brazo derecho inutilizado por el momento. De modo que abrió la ventana, mientras sus ojos vigilaban, impresa en ellos de fiera decisión de matar. Ninguno de los pistoleros apareció en ese momento cuando su posición era más delicada. Tenían demasiado miedo para jugarse la vida a cara o cruz, sabiendo que era Texas Murder el que tenían enfrente. El joven pasó la pierna por encima del alféizar y desapareció al instante. La sensación trágica de que tenía la muerte a su izquierda le produjo como un pinchazo en el cráneo. Se arrojó al suelo, volviéndose con la velocidad de un reptil. Había un hombre apostado en la esquina de la casa, apuntando ya. El ladrido del revólver que Texas tenía en su mano se mezcló con un chasquido de sus dientes. La bala penetró por debajo de la mandíbula de su enemigo. Texas ni siquiera se molestó en verlo caer. Corrió a toda velocidad hacia las cuadras. Una vez allí espantó a los caballos. No quería que los pobres animales sufrieran las consecuencias de la salvaje lucha que se avecinaba. Subió entonces al piso superior, al pajar donde ya se encontraba Eleonora. —No podremos resistir mucho tiempo, susurró ésta, nos cercarán. —Estamos cercados ya. Pero debo confesarte que eso me divierte. No hay nada mejor para mí que estar cercado por más de diez hombres, ni nada me parece más divertido. Pero qué clase de hombre eres, inquirió Eleonora mirándole a los ojos. No lo sé. Ignoro hasta mi verdadero nombre. Pero el primero que me vio manejar un revólver me llamó Texas Murder. Eso es todo. La muchacha tenía los labios entreabiertos. Estaba excitada, ansiosa. Texas pensó que no había visto a una mujer como ella. Que nunca más la volvería a ver. Nunca, nunca. A su alrededor todo era silencio. Hasta ellos sólo llegaba el perfume fresco y limpio de la paja. Parecía como si ambos estuvieran solos en el mundo, como si para Texas no existieran más que aquellos labios obsesionantes de la mujer, y para ella nada más que los ojos grises, profundos y obsesionantes de Texas. —Creo que debo decírtelo, muchacha, murmuró él, nunca he visto a una mujer como tú. Los labios de la mujer se entreabrieron aún más, pero se cerraron los ojos. No es que eso importe mucho, añadió Texas. En realidad, son pocas las mujeres que he visto en mi vida. Cuando esto termine, si es que salimos vivos de aquí, tú te olvidarás, de cierta vez que conociste a un desesperado llamado Texas Murder, mezcla de ser y fi de bandido de la frontera. Pero quisiera que antes supieses que nunca he visto a nadie como tú. Eleonora sintió muy cerca la presencia del hombre. Sintió muy cerca la presencia de la muerte, y la presencia del amor. La muerte y el amor, tan cercanos y tan dispares, hicieron que sus labios se curvasen en una mueca a la vez dulce y amarga. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. —Yo quisiera darte un nombre, musito, un nombre para recordarlo siempre. ¿Por qué nunca, nunca he visto a un hombre como tú? Acercó sus labios a los de Texas Murder. Fue ella. Ella le besó, ella dejó en los labios del hombre el mensaje desesperado de su amor, que apenas nacido tenía que morir. Ella supo que nunca había besado así, y que no volvería a besar nunca. —Es triste pensar que voy a perder, apenas conocerla, a la única mujer que me ha interesado, deploró él. A la única mujer de la que he llegado a enamorarme como un loco. Pero hay que olvidar esto, muchacha. Ahora es el revólver el que tiene la palabra. Era tiempo. Los hombres de Peterreina, habían ya localizado su refugio, y ahora se prestaban a atacarle por dos lugares distintos. Algunos pistoleros se habían deslizado por el tejado de la casa, otros iban a entrar en las cuadras. Fácilmente se adivinaba que no pretendían aniquilar a los sitiados a tiros, sino que en cuanto les fuera posible incendiarían la paja. A ese rincón, ordenó Texas. La muchacha obedeció. Texas, con la suavidad de un gato, fue tras ella. Desde aquel ángulo podía vigilar la claraboya y la puerta de las cuadras. El primer peligro vino por la claraboya. Uno de los pistoleros asomó la cabeza por allí, llevando en las manos una antorcha encendida. Texas le descerrajó un tiro en plena cara, saltándole la cabeza. La antorcha quedó llameando a unos centímetros de la paja. Alguien disparó con un rifle desde la puerta, ocultándose después. Texas esperó, con todos los nervios en tensión, a que volviera a asomar la cabeza. Cuando lo hizo, y a pesar de que el pistolero se movía con endiablada rapidez, Texas le envió una bala en el centro geométrico de la frente. El siniestro botón rojo quedó incrustado allí, como en una joya de piedra que llevase una maldición. Solo que la frente del pistolero no había sido precisamente una joya. —Hay que sacar esa antorcha de ahí, masculló Texas. Se arrastró hacia ella, pero ya no llegó a tiempo. Alguien la empujó con el pie, refugiándose enseguida. Las llamas prendieron en la paja casi instantáneamente. Texas lanzó una maldición. Te he sacado de un mal asunto para meterte en otro peor, muchacha. He fracasado como un idiota. A pesar de la terrible situación había una suave sonrisa en los labios de Eleonora. Tú no tienes la culpa. Debí imaginar esto a tiempo. Debía hacer algo para salir antes. Tal vez a campo abierto no les hubiera sido tan fácil acabar con nosotros. No han acabado aún, dijo la muchacha. Texas sonrió de una forma fatigada, lejana. Ahora esperarán que salgamos. Tienen sus rifles a punto para el sacrificio final. Y yo, desde luego, voy a salir. Eleonora le sujetó el brazo. Me entregaré a cambio de que te dejen con vida. Texas le dirigió una extraña mirada. Pensó en aquel momento que los asuntos sentimentales no le habían gustado nunca. Y que las cosas se iban a poner más feas aún si ambos se dejaban ganar por la ternura. De modo, que resolvió ser brusco. Ni lo sueñes, Blancanieves. No hace falta tu sacrificio de niña buena. Ya has vuelto a llamarme Blancanieves otra vez. No tienes remedio. Es que ni en estos momentos puedes hablar seriamente. Yo. Me echaría ahora mismo a reír si no tuviera miedo de que luego me doliera la cintura. Sujetó el revólver entre las piernas y lo recargó tranquilamente. Seis plomos que se prometió serían otros tantos muertos. Eleonora le miraba con ansiedad. Su pecho subía y bajaba espasmódicamente. Y de improviso se movió. Fue corriendo hasta la claraboya por donde había entrado la antorcha, tratando de esquivar las llamas y salió por allí. Suponía que los pistoleros no dispararían al reconocerla. Pero Texas la apartó de un manotazo, evitando que las llamas prendieran de sus vestidos. ¿Quieres que te acribillen? Yo saldré primero. Y en cuanto veas que están ocupados conmigo huye tú, por todos los diablos, huye. Te matarán enseguida, murmuró ella. Les daré trabajo, aunque me acribillen. Si de algo vale el juramento de un imbécil, te juro que no moriré hasta que hayas escapado. Eleonora le miró al fondo de sus ojos. Se había mordido con tal fuerza los labios que éstos estaban bañados en sangre. Este no es el juramento de un imbécil. Es el juramento de un valiente. Texas Murder no quiso dejarse vencer por la extraña sensación que le dominaba. Nunca había querido dejarse vencer por los dictados del corazón. Y ahora, sonriendo como se sonríe a los ideales que nunca se podrán alcanzar, musito. Adiós, Blancanieves. Empuñó el revólver y trató de apartar con los pies la paja, que ya arrojaba enormes llamaradas. El calor dentro del establo era tan grande que tostaba la piel. Como un meteoro cruzó entonces ante la abierta claraboya. Tres balas pasaron por ella, rozándole tan solo. Su movimiento había sido demasiado rápido para que los que vigilaban pudieran precisar su tiro. Pero la brevísima ojeada bastó a Texas para darse cuenta de que había al menos cinco hombres apostados en aquel sitio. Desde un lado de la claraboya tiró contra el tipo que trataba de cambiar de postura. La bala le atravesó el corazón cuando apenas había empezado a moverse. —No tiréis, silbó uno de los pistoleros, tendrá que salir por la fuerza y entonces le acribillaremos. Mirad hasta dónde llegan las llamaradas. Es inútil gastar balas ahora. En efecto, Texas Murder tenía que salir. O morir acribillado o quemado vivo. Con la agravante de que si elegía ser quemado vivo, Eleonora moriría también. Sonrió secamente y salió. Uno de los pistoleros, gritó. Ahora. Cuatro pares de revólveres se alzaron a la vez, girando un poco para enfocar la silueta de Texas Murder. Pero en este preciso momento, a espaldas de los pistoleros, una voz gritó. —¿Qué os parece, muchachos? ¿Los matamos aquí mismo o los echamos del tejado abajo? Capítulo 11. Sangre en Dallas. Texas se quedó tan boquiabierto, que si en ese momento le hubieran cosido a balazos, no hubiese sentido ningún dolor. Pero mucho más boquiabiertos se quedaron los cuatro pistoleros de Peter Reina. Siete hombres habían aparecido en el tejado. Los siete, excepto uno, altos como torres y anchos como espaldas de bisonte. Todos empuñando revólveres con los martillos levantados. Y con un frío mensaje de muerte en sus ojos. Los cuatro pistoleros se volvieron simultáneamente tratando de defenderse. Sus enemigos les dieron tiempo para cambiar de postura y variasen incluso la dirección de sus revólveres. Pero antes de que pudieran apretar los gatillos, les cosieron materialmente a balazos. —¡Qué lentos eran! —comentó Pancracio. —Por poco me duermo esperando que me apuntaran. Texas no perdió el tiempo en averiguaciones. Mientras sonaban los disparos, él mismo entró de nuevo por la claraboya y sacó a Eleonora del infierno en que se estaban convirtiendo las cuadras. Fue después de hacer esto cuando preguntó. —¿Quién diablos os ha mandado venir aquí? ¿Es que acaso esto está dentro de los límites de Dallas? Ninguno de nosotros sabe de geografía, argulló Pancracio, con aspecto compungido. —¡Da asco tratar con nosotros! Si yo mismo pudiera hacerlo, me arremetí a un puntapié en la espalda. —En mi vida he visto hipócritas como vosotros, rezongó Texas Murder. Y lo peor del caso es que no me queda más remedio que daros las gracias. —Ya sabes que puedes disponer, dijo Ratón. Total, cuando no te sirvamos nos vuelves a encerrar y en paz. Me temo que no habrá quien vuelva a encerraros, replicó Texas. Y a todo esto, farfulló Pancracio, ¿dónde está Peter Reina? —Ahí abajo. Me espera con el resto de sus pistoleros. —¿Y cree que está solo? Preguntó Pancracio. —Con Eleonora como única compañía, contestó Texas. —Pues va a divertirse. En cuanto nos vea a los ocho juntos le coge un ataque. No habrá ni siquiera necesidad de gastar plomo con él. Se ensombrecieron un poco los ojos de Texas. —Peter Reina es mío, no lo olvidéis. No temas, te lo regalamos. Pero de los otros angelitos nos ocuparemos nosotros. Vosotros no tenéis que intervenir en esto. —Pancracio se rascó la barba. Deja al menos que lo hagamos como regalo de bodas. Y miró significativamente a Eleonora. Esta enrojeció de forma súbita que ni siquiera pudo contestar. Algo semejante le ocurrió a Texas, no por él, sino por lo que pudiera pensar la muchacha. Entretanto los siete pistoleros avanzaban ya hacia el borde del tejado. —Hemos de darnos prisa. La casa va a arder. —Fueron ocho hombres los que asomaron al borde del tejado. Y vieron a Peter Reina abajo, con diez pistoleros, dispuestos todos en círculo, esperando que alguien apareciera por la puerta de las cuadras para deshacerla a balazos. Fue Peter Reina el primero en verles. Peter Reina que, con un chillido de horror, se precipitó hacia el frente, buscando la protección de la pared de la cuadra. Sus diez hombres, no tan rápidos, se quedaron como atónitos, sin saber aún claramente qué era lo que ocurría. Los diez levantaron sus armas. Hubo uno de ellos incluso que llegó a disparar. Y desde arriba vino entonces el huracán de fuego. Hacía tiempo que Pancracio, los Jones, Jimmy Peter y Ratón no disparaban así. Gastaron todas sus balas y eso que llevaban dos revólveres cada uno. Los diez hombres quedaron en las posturas más extrañas y grotescas sin comprender aún, ni en el instante en que las balas penetraban bajo su piel, que aquello era el fin. Peter Reina no estaba entre ellos. Mucho más rápido y decidido, viendo que se cernía sobre sus cabezas una tromba de fuego, había salido hacia la pared de la cuadra, pegándose a ella. De este modo, vio caer a todos sus hombres, con una mueca de terrible rabia impresa en sus facciones, pero él no cayó. Él seguía vivo, dispuesto a matar. Texas, miró a sus extraños amigos, todos los cuales acariciaban sus revólveres como si quisieran disparar aún más. —Tenéis que marchar de aquí. El edificio puede derrumbarse de un momento a otro. —Bien, pero ¿y tú? A mí aún me queda un trabajo. Saltó sencillamente desde el tejado, sin pensarlo más. Sabía que abajo estaba Peter Reina. Su audacia estuvo a punto de costarle la vida. Peter Reina disparó a bulto, al verle caer, y sus plomos siluetearon a Texas. Un poco más de serenidad por parte del forajido y Texas hubiese caído allí para siempre. Pero tener a sus espaldas una pared tras la cual rugían las llamas no era lo más a propósito para serenar a Peter Reina. Vio a Texas ante él, con las rodillas flexionadas, antes de poder hacer uso de los revólveres otra vez. Supo que estaba perdido. Pero en ese momento una gran zona del edificio, construido enteramente de madera seca, se derrumbó. Una nube de pavesas ardientes cayó sobre ambos hombres. Los dos quedaron en una trágica situación y tuvieron que soltar los revólveres inmediatamente para sacudirse las ropas, evitando así morir abrasados. Texas, tuvo además, un trágico pensamiento en aquel terrible instante, Eleonora y sus siete compañeros. Rugiendo de desesperación se lanzó hacia adelante, por entre una montaña de escombros que llameaban. Ya no le importaba nada Peter Reina, ni le importaba su propia vida, con tal de salvar a Eleonora. En ese momento se dio cuenta de que la amaba de un modo inextinguible, arrollador, desesperado casi. Saltó hacia adelante sin pensar en nada más. Y fue entonces cuando su cuerpo chocó con el de Peter Reina. Los dos hombres cayeron a tierra, rodando sobre las pavesas ardientes. Lanzando a la vez maldiciones, gritos de odio, gemidos de dolor, siguieron rodando hasta que pudieron ponerse de pie. Lo hicieron apoyándose el uno en el otro. Y entonces el puño de Peter Reina que parecía no tener ya vigor ni ánimos, se movió, disparándose hacia adelante, con la fuerza de una catapulta. Texas Murder, alcanzado, rodó por tierra. Peter Reina se adelantó hacia él y le aplastó la cara con su bota, tratando de hundirla en las pavesas. Texas tenía los labios apretados y no gemía ya. Parecía solo respirar con fuerza. De improviso, moviendo todos los músculos de su cuerpo a la vez, sujetó aquella bota que le oprimía, la hizo girar y Peter Reina cayó de costado, lanzando un alarido. Ahora Texas se lanzó sobre Peter, pero éste, levantándose, le recibió con un nuevo gancho. Pero esta vez falló, porque Texas hizo una habilísima finta, con la cintura. Peter estuvo a punto de caer de nuevo, perdió el equilibrio. Y hubiese caído tal vez de no impedirlo Texas de una forma muy poco académica, con un gancho en el mentón que hizo crujir todos los huesos de su rostro. Peter Reina cayó al suelo. Afortunadamente para él era una zona no afectada por las llamas. Para Texas hubiera sido muy fácil empujarle con el pie y hacerle dar media vuelta. Apenas a unos centímetros había pavesas encendidas. Pero no lo hizo porque Peter estaba exánime a consecuencia del formidable impacto, y no se debe acabar con un enemigo que no puede defenderse. Además, Texas estaba pensando ya en otra cosa, Eleonora y sus siete amigos. No sabía lo que había sido de ellos, podían estar muertos tal vez. Corrió hacia la parte posterior de las ruinas, saltando por encima de las llamas. La zona trasera de la casa no se había derrumbado aún, y eso lo tranquilizó. Instantes después veía a los siete curiosos personajes, llenos de polvo y ennegrecidos por el humo, pero sanos y salvos. Habían descendido a duras penas por la fachada posterior, protegiendo entre todos a Eleonora, quien únicamente tenía manchado el vestido. Por lo demás, no parecía haber sufrido ningún daño. Diablos, dijo Ratón, estás humeando. Texas se miró las ropas. En efecto, despedían humo. De no haber estado tan excitado se habría dado cuenta de que le dolía todo el cuerpo y de que había en su piel quemaduras que necesitaban ser cuidadas inmediatamente. Pero Texas no pensó en eso, sino en que de seguir así, se le iban a quemar las ropas y quedaría poco menos que desnudo delante de Eleonora. Bueno, gritó, es que será imposible encontrar un poco de agua. No había terminado de pronunciar esas palabras, cuando terremoto que ya se había movido y avanzaba por su espalda, le arrojó un barreño entero encima de la cabeza. Toma, amigo. Con las ganas que tenía de remojar a un sheriff. Texas despedía en esos momentos más humo que una de las nuevas locomotoras de la Unión Pacific. Pero agradeció a terremoto con una sonrisa el que hubiera salvado parte de su indumentaria. Peterreina está ahí detrás, sin sentido. Vamos a amarrarlo. Yo tengo una buena cuerda, ofreció borrachera Jones. Pero en ese momento, cuando ya se disponían a avanzar hacia el otro lado de la casa, oyeron todos, el rabioso galope de un caballo. Texas Murder lanzó una maldición. Me he confiado como un idiota y le he dado tiempo a reponerse. Ahora debe de estar huyendo hacia Dallas. Corrió como un gamo hacia uno de los caballos que caracoleaban inquietos por los alrededores de la casa. Voy a perseguirle. Pronto, dos revólveres. El caballo intentó esquivarle, pues ya debía estar harto de galopar, pero Texas lo montó de un salto. Luego enfiló en línea recta, al grupo de sus amigos. Fue borrachera Jones el que le lanzó su canana con sus dos revólveres. Texas lo tomó en el aire. Seguirme si podéis. Voy a Dallas. Si no acabo con Peterreina, no acabaré ya nunca. Iba a emprender el galope, tras dominar el inquieto caracoleo de su caballo, que daba vueltas sobre sí mismo para desorientar al jinete. Pero en ese momento Eleonora se lanzó hacia él, tratando de detenerle. No vayas. Es un diablo con el revólver y nadie le ha vencido aún. Te matará. Puede, pero en el peor de los casos, confío que caeremos los dos. Pese a la sequedad de su sonrisa, de su voz, había una extraña emoción en sus palabras. Quizás pensaba que nunca le había querido sinceramente una mujer. Que nunca volvería a ver otra como la pequeña Blancanieves. La llanura se extendía hacia Dallas en una suave pendiente. Era posible ver cualquier jinete a más de tres millas de distancia. El potro de Texas empezó a resoplar al cabo de cinco minutos de galope. Y el de Peterreina, que se distinguía en la lejanía, debía de estar deshecho. Texas ganó distancia. Si apretaba un poco más, lograría cazarle a la entrada de la ciudad. No empleó los revólveres. Calculaba que su enemigo iría desarmado y quería cazarle con los puños cuerpo a cuerpo, aún, cuando sólo pudiera emplear un brazo. Pero se equivocó. Cuando le separaba sólo cinco metros, Peterreina se volvió e hizo fuego. La bala silbó junto a la cabeza de Texas. Sin duda había tenido tiempo de recuperar sus armas antes de huir a caballo. Texas redobló el galope, enfilando la recta que conducía a la calle principal de la ciudad. Peterreina seguía disparando, pero sin puntería, casi sin volverse. Entraron en la calle levantando una nube de polvo. Texas gritó de repente, te estoy apuntando, Peter. Pero voy a darte una oportunidad para defender tu vida. Vuelvete o te abrazo. Pete no le creyó. Pensaba que se hallaba aún, a demasiada distancia. Pero cuando el disparo de Texas le hizo volar como avisó el lóbulo de la oreja, lanzó una especie de chillido y se detuvo. Su caballo, encabritado, estuvo a punto de lanzarle a tierra. Texas frenó también al galope de su montura. Los dos hombres quedaron frente a frente. Montados en sus caballos, cubiertos de sudor, de polvo y de sangre, parecían las imágenes de la muerte. Más de cuarenta personas, semi-agazapadas en los porches, lo contemplaban todo conteniendo la respiración. Guarda tus revólveres, Pete. Yo enfundaré los míos. Te reto a muerte, que viva el más rápido. No me gusta esa clase de desafíos, aulló Pete reina. Basta que el caballo tiemble para. Entonces dispara si quieres, gritó Texas. Pete no disparó. Texas tenía el revólver en la mano, y seguramente sería más rápido. Tenía que mostrarse sereno, sacar todo el jugo posible a aquella oportunidad. Guardó sus revólveres. Estaban tan solo a treinta pasos de distancia. Me dejaré caer del caballo y tiraré contra el de Texas, pensó febrilmente Pete, mientras vacila, podré rematarlo. Y en aquel instante, sus reflexiones fueron cortadas por una voz. Saca. Pete lo hizo, dejándose caer del caballo por el lado izquierdo. Al mismo tiempo sacó el arma con una fantástica velocidad. Tiró hacia el caballo, con los dientes apretados, ansioso de matar. Y murió creyendo que en efecto, había dado en el blanco. Murió sin saber que las balas de Texas formaban trágicos botones en su rostro. Uno, dos, tres, cuatro. Un espeso silencio se hizo en la calle, después de los disparos. Los testigos aún estaban atónitos ante la fantástica exhibición. Algunas voces se levantaron poco a poco para felicitar a Texas, quien había descendido pesadamente de su caballo, como si no pudiese sostenerse ya más sobre su silla. Y fue en ese momento, cuando oyó aquel ruido. El ruido de un carromato que avanzaba a velocidad endiablada por la calle principal de Dallas, levantando tempestades de polvo. Texas y los que iban a felicitarle, apenas tuvieron tiempo de apartarse de la ruta del bólido, un carromato lleno de paja, tirado por tres caballos, y donde iban siete hombres y una mujer. Socorro, gritó borrachera Jones, que era el que lo conducía. No puedo frenarlo. Unas de las ruedas del carromato, se rompió, este dio un vuelco, y los siete hombres salieron despedidos de cabeza contra un edificio que era la cárcel. Solo Eleonora quedó sujeta al carromato, debatiéndose entre la paja. Texas corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. — Pequeña Blancanieves, exclamó. Tendré que casarme contigo para librarme de esos siete hombres. — Me temo que no, dijo ella y Pando, ya se han ofrecido para ser mis siete testigos de boda. Y tus siete comisarios, Texas, gritó terremoto, que lo había oído todo, mientras intentaba ponerse en pie. — Tus siete comisarios. O es que después de lo mucho que entendemos de cárceles, vas a dejarnos sin empleo. Fin. Llegamos al final, si han pasado un rato distraído, objetivo cumplido.